Tú no eres bebecita, eres bebota Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita, riquita ¿Listo? Ahí se escucha todo bien ¿Cómo están? Preciosos, hermosos Hi, sexy, hi, hola Chano ¿Cómo estás? Saladitos Juan José Hola, asesino Dice por ahí Edgar ¿Cómo estás Douglas? Hola, hola Rodolfo Hola, Diner ¿Cómo estás? Dice por acá ¿Vas a hacer torneo? Ajá Hoy hay torneos de incubadoras Para los que quieran participar Pues hoy y mañana van a estar habiendo Probablemente el domingo también Tres días de torneito de incubadoras Para que se lo sepan Para que los que quieran participar Pues ya saben que desde ahorita Me tienen que dejar su likecito Por favor, su poderoso like Su reacción, ¿verdad? Dejar en este stream su corazón Su manita arriba Y compartir porque eso es lo único Que yo les pido para poder participar En los torneos que hago yo De incubadoras O sea, básicamente dejan su reacción Se meten a participar Y el que gana pues se lleva su incubadora ¿Verdad? Voy a estar dando dos de cada una Hoy y dos de cada una mañana O sea, me parece que son En total ocho Nada más déjenme checar bien Cómo está el rollo Cómo está el rollo Para decirles Salas por incubadora Vale Los premios son Dos paquetes Fénix de luz Dos paquetes Fénix de agua Dos paquetes Fénix de fuego Y dos paquetes Fénix de tierra Estos premios son por día Entonces ya se lo saben Vamos a estar ahorita Haciendo las salitas No, no, no ¿Qué pasó? Qué gracia Me espantaste Pensé que te había pasado otra cosa Sí, ese va a ser como que Oye, quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiero Ay, 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 ay Pari, pari, pari Ok, saludos hermanas Saludos a Anzizar ¿Cómo estás Kevin? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Tú vas a poner esta blusa? Sí, Timfer Hola ¿Tú vas a poner esta blusa? Mañana, sí ¿Por qué? Está muy linda Ay, 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 ay ¿Quién es ella? Solo quiero estar con toda ti Es mi hermana Como no está maquillada No quiere salir en cámara Mira, no se me me hice, pa' Pero sí, es mi hermana Solo quiero estar con toda ti Ok, entonces vamos a empezar ya con el torneo Ya les dije solamente Ay, Dios mío Se me está deshaciendo el chongo Prende un momentito A ver Y baby al tiempo ¿Por qué me pide mi contraseña y mi correo? Se me está soltando el cabello, Dios Es que está tan chiquitito Que no me logra hacer una colita Es más como voy a hacer dos, yo creo Y baby al tiempo Hola, yo quiero participar Sí, obvio Claro que a todo el mundo que quiera Va a poder participar ahorita en el torneo Que ya vamos a empezar Nomás déjenme hago dos colitas ¿Por qué? Ay, Dios mío Me hago unas dos ¿Cuántas colitas por acá? Mejor así Una Y la otra de este lado Si no se me está deshaciendo el chongo Oye Ay, se ve más lindo Oye, muchísimas gracias por las estrellas Te agradezco mucho a Alexander López Toledo Por esas estrellitas Un beso y gracias por el apoyo Se agradece mucho Presenta, dice Pues está fachosa No quiere salir en cámara A mi Instagram, bro Sé que la hacían en Instagram Como Regis ¿Qué? ¿Cero dos o nada más aprecio? No, ya no Hola, ¿cómo estás? Vinicius Saludos, Estefany Quilmar Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? Con un chingo de calor Fíjense que voy a prender el ventilador ¿Quieres ver un video, bro? Llévate este cargador, por favor Y me deja la extensión Porque hace mucho calor Y voy a prender el ventilador No puedo con este calor Ay, bro ¿Y por qué tú Piquito una? Vale, piquito una Espérenme, chatito Ya empezamos Ya está Espérenme Ahí está ¿Ahora sí? Ahí está ¿Quieres ver un video, otro? Ah, a ver Listo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vi? Un saludito ¿Cómo estás? Si trae música, no Porque A ver Oye, ¿sí le sabe el perrito? Sí, mira, acá baila mejor Perrea mejor que yo, no manches Es que A ver Ay, qué sé, qué sé Perrita hermosa, salúdame Un saludito ¿Cómo estás, Axel? Hola, José ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Muchas gracias ¿Tú bien por aquí? Pues bueno, mi gente Antes de que Se haga más tarde Porque vamos a estar Un ratito aquí en stream Voy a empezar Con el torneo Pero en realidad Antes eran los videos Que te iba a mostrarlo En el torneo incubadora Ok, vamos a empezar Entonces, ¿vale? Déjenme Voy entrando por acá Me dicen si ya se ve Uy, ya se ve muy grandota Porque esta es la pantalla De Clash Royale Bueno, así juego En Clash Royale Pero Pero tienes que hacer más mal En Free Fire Me voy a hacer un poquito No, así se ve Free Fire Siempre con lo negro Del fondo Digo, podría hacerla Un poco más Pero No se ve bien Entonces prefiero mejor Dejarla como va Y se ve como esos bordes feos En Free Fire Pero bueno, en fin Listo, ya está Ya está Vamos a empezar entonces Con la primer salita Para poder empezar A dar los premios De incubadora Ok Vamos a estar haciendo Salas de dúo Salas solitarias Salas de De qué Diferentes Así para que no se me aburran Y para que vayamos Variándole un poquito ¿Vale? Manda código Ahí vamos Apenas vamos a empezar Ok Dice por acá ¿Cuál es tu nombre en realidad? Me llamo Fer En realidad Así como mi página está Así me llamo Fernanda Así tal cual Bueno María María Fernanda Así tal cual Dice por acá Si no pica No sabe ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? Ojito Acaba de iniciar El desafío de estrellas Me ayudan mucho Dejando sus estrellitas Quien guste mandar Fíjense Si Facebook Les regaló 75 estrellas Gratis Porque a veces Facebook regala Entonces Chequen ahí Y por favor Si quieren Pueden apoyar Mandando estrellitas Gracias a ti Gracias a Oscar Mungía También Alexander López Toledo Gracias a los tres Que enviaron estrellitas Hola Toti Me aceptas Pepe o miedo Dice No es que se me arrugue Lo que pasa es que Arrugada ya Ya la tengo Ay sí No no es cierto No pues lo que pasa es que No estoy haciendo pepes Ahorita mi amor Más bien Ahorita lo que vamos a hacer Es salas Y entonces en las salas Ustedes participan Por su incubadora Me explico Entonces gente La mejor streamer Dice Ay Brandon Que lindo Que lindo Gracias por esa comidita De perro Comidita de perro Ya Muy bien Ta 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 Premios de clan Obtener todo Ok Abrir Ojo Ok Ok Premio de medalla Tienes medalla Bueno vale ya está Tenía que reclamar aquí Unas cositas Vamos a empezar entonces Ya con el torneito Pues oficialmente Voy a iniciar Con una sala Vale De duo Para que se pongan ahí Buzos Con su duo Su novia Su primo Su amigo Lo que sea Pero pónganse abusados Que ya vamos a empezar La contraseña va a ser mil Contraseñita mil Y le vamos a poner por aquí Lo que viene siendo Duo En Barre Royale Ok Duo Barre Royale Duo Listo Pueden ir entrando Con su duo Esta sala va a ser Digamos Una salita Normalona Nada más que en duo Y bueno El duo ganador Se va a llevar Un paquete De incubadora Besos alto Nada más Déjenme le muevo acá Porque Una bebesita Una bebesota Friquito una Dale Friquito una Oigan es que Si no Si me da el aire directo Luego me ando enfermando Y a mejor le pongo Oscilatorio Para que de vueltas Para todos lados Eh Dice Méteme al clan Porfa Hola Santi Ahorita andamos Haciendo esta dinámica Después vemos Cuando me queda Lo que viene A la gente Y tal Ok Y dice Por aquí Hola Fer Hola ¿Cómo estás Pepe María Fernanda Qué guapa estás Gracias Qué lindo bebesito Muchísimas gracias Berr Berr Creo que pausé la música Sin querer Ahí ya les puse Un fondito de música Que sea para que no Esté muy muerto Saludos desde Cancún Ni saludas Dice ¿Cómo así? Morgan de la Cruz Un saludo ¿Cuál es mi only? Aparezco como Fer Chita Pero igual Ahorita a ver si Algunos de mis mods Se ponen aquí pilas Y les ayudan Poniéndolo en el chat Cuál es el only Para que se vayan A suscribir Gente ID de la sala 7992-0289 Contraseña es 1000 Y la región And la región es eeuu Repito Repito El ID de la salida Para poder entrar A participar Por el incubador Es 7992-0289 La contraseña Es 1000 Y región Estados Unidos ¿Ok? dice por acá un heroico no juega para humillar personas, no hay que ver aquí nadie ve que quiere humillar, simplemente muestras tu nivel le das chupapi a quien más puedas y ganas la sala y te llevas tu premio seas heroico o no, no importa tú vienes, esto es competitivo esto te metes a ganar realmente, entonces no sé qué te refieres con el comentario, realmente pues me prestas el payaso para que se cargue a unos, cual payaso a ver dice por acá linda me agregas a tu clan, ahorita no estoy agregando a clan ni nada, ahorita estamos en un torneo de incubadoras entonces únanse a las salas y ya, estás brillante mami gracias, hola mi Marcos tú no eres bebecita eres bebota friquito una, dale friquito una a ver dice por aquí me perdí, qué cosa la contraseña es mil gente vamos a ver, ya casi se llena, ahí vamos ahí vamos contraseñita mil gran maestro no puede jugar porque no tiene su dúa dice por acá pero si quieren los humillo no hay pedo aquí hay buen nivel hay diferente gente que juega y que se la rifa así que tampoco creas que no te sientas bien acá la neta cinco mil estrellas y me agregas dice Jonathan vale, mándalas y después te agrego jiji jija Evans ¿cómo estás mi Evans? gracias a ver mi sing ojo gracias por esas doscientas estrellitas agradece mucho Evans déjame traer mi tablet creo que ya tiene fila para poder hacer que tu fincita ahorita en un momento ¿vale? besazo gracias por las estrellitas hola Marco a ver mi sing o doble un por favor no estoy regalando diamantes pero estoy regalando incubadoras mejor aún así que ya tú sabes métete a la sala es una sala de dúos completamente tranqui esta sala es normal el dúo que se haga la bulla ojo que va a ser por bulla en esta ocasión después toca por kill y después por bulla una y una en esta ocasión es el dúo que se haga la bulla dúo que haga bulla gullo 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 dúo que se lleva su incubadora ¿vale? suerte a todos los que están participando por acá mejor regala dinero salas de diez mil pesos ¿qué? no entendí eso mejor regala dinero salas de diez mil pesos no entendí lo de o sea lo de dinero sí pero después salas de diez mil no tengo como no tiene mucha coherencia esas dos cosas dice por acá ¿quién gana? ¿tú o machica morrita? ¿a qué te refieres? en la jugabilidad no sé yo creo que machi me gana la verdad tiene mucho que no entró a uno de sus directos no sé qué tal juegue machi hoy en día pero yo creo que es buena yo creo que ya mejoró mucho y así ¿no? y yo ya casi no juego Free Fire le he metido últimamente mucho a Clash Royale entonces no sé qué tal sinceramente no lo sé Rick dice por acá gracias Iván por las treinta estrellitas mi amor te agradezco mucho Iván mil gracias gracias amor por los bellos momentos y quiera Dios que se cumplan tus sueños y aunque sé que lo nuestro es pasado nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz gracias amor aunque se pase el tiempo y vivirá para siempre el recuerdo gracias amor esa canción sí está buena es una salsita me gusta va a echar bailongo dice por aquí por cuál skin es esa sala no me voy a meter en rollo si les soy sincera de que va a ser la Phoenix va a ser la tal va a ser la tal yo solo les digo los que se metan a participar sepan que les va a llegar una incubadora pero no sé de qué color porque yo voy a ir sacando iris y poniéndolos ahí como vayan saliendo me explico porque luego me hago bolas entonces yo prefiero que sea de manera random los que van ganando los voy apuntando y ya les tiene que llegar de alguna manera a esa incubadora pero siempre casi hago los primeros los más feitos o sea la incubadora más cara pues la dejo hasta el final a los que se quedan hasta el final a participar en la sala go ya nos llenamos suerte con esta salita completamente normalita que bonitos melones de equis gracias ya lo sabía dime algo que no sepa muchas gracias Evans por las cienestrellitas te agradezco mucho dice por aquí saluditos desde donde se me fue el comentario creo que era España tío a ese payaso me refiero no entiendo Martín se diga de que hablas hola se vas ¿cómo estás? saludos hola lindo hola Esteban yo creo que tú ganas oye mande dime Adrián ¿será que me puedas conseguir un empleo mi bella? ay Dios mío santo no pues yo no soy Dios bro pídele a Dios que te ayude a conseguir un empleo yo como no hay manera yo no yo si tuviera alguna empresa o algo que pudiera dar trabajo a la gente genial ojalá algún día pueda lograr hacer eso para poder tipo ayudar a otras personas pero en este momento no hay manera hola ¿qué tal Frey Cojan? ¿cómo has estado? ¿tienes su voz? no tengo a su voz ahorita actualmente ¿subirás más contenido bebé? ¿a dónde? ¿a Only? sí yo creo que hoy le subo un contenido por ahí en la nochecita ¿vale? y ya mañana sí me tengo que poner a hacer una nueva sesión para estarle subiendo y así buenas noches preciosa ¿cómo estás? bien ¿sabes cómo se dice agua? ¿agua? hola salúdame ¿qué región es? un saludo para ti Marcos mi región es ee uu esa es la regioncita ¿vale? para que ya se lo sepan y ahorita que empiece otro más o sea otro si otra salita más puedan entrar ¿ok? así que pilas pila 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 chat pila 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 hola Fer un abrazo grande de oso de Argentina dice sos muy hermosa muchas gracias mi amor desde México un beso un beso gracias por lo de ramosa tú no eres bebesita eres bebota friquita o nada friquita o nada me sacaron de la sala vaya nadie te sacó baby yo creo que te votó el juego o algo así porque aquí nadie saca a nadie yo soy la única que puede sacar y yo no sacaba a nadie entonces el juego mismo te ha de haber votado qué lástima no te preocupes va a haber más ahorita puedes entrar a las que siguen ok Juan Pablo ¿cómo estás? Juan Pablo Andy hi Cristian how are you welcome to the ojo ojo el criminal se fue para el piso menos mal que llegó el dúo a salvar al criminal verde menos mal que el dúo estaba ahí cerca bro uy ojo ojo porque llega el dúo del otro cuidado 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 a ver a ver a ver ojo no sé si este es el dúo del otro que mataron o este es otro es otro dúo no verdad creo que si es el van ojito van estás solo contra dos brother cuidado ten mucho cuidado qué linda estás muchas gracias corazón ¿cuándo te vemos en Brazors mami? nunca brother nunca bro bueno nunca decir nunca verdad pero sí creo que a esa industria no le entraría o sea una cosa es tener OEF y tal pero ya de ahí ya el contacto físico es muy pero muy diferente o sea es hay un una gran ¿cómo se le podrá decir? híjole híjole está duro está duro entonces no creo no creo la verdad o sea mi only sí todo bien todo cool pero ya entrará a la industria como que ya tú sabes pues no 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 hola Ronnie saludos Vladimir Alexis ¿cómo estás? hola Juan Pablo David yo menor que tres menor que tres menor que tres dale pues pues pobre van se quedó solo amigo se quedó solo solito regálame 500 diamantes bebé por favor uy no bro ni mi seguidor eres ¿cómo así? vengo por mi besito de lengua besote de lengua buenas noches Antonio ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿tú no eres bebesita? ¿eres bebota? te quita una dale te quita una dice por aquí hola kawamas ay no ya antojaron chat hay un brother que se llama kawamas pero ya antojaron espero entrar en la otra sala dice Michelle ojalá hola que sí ponte atento ponte buzo para que ahorita que inicie la otra puedas entrar ¿vale? vamos a ver cómo va la cosa y el dúo que más kills lleve que tú digas estos están insanos mira hay varios pero que solo uno uno ha matado de que dos dos pero el dúo no mata nada todos los demás están en cero uff dos dos cero uy está reñida la cosa ojo ojo muy buen rojo buenísima van se ve que van juega bien amigos lástima que ya se quedó sin dúo pared ojo pared ojo ay te salvó la campana apenas se alcanzó a poner esa pared vieron liquidó así un peso de vida y ya pum salió la pared pensé que no tenía paredes yo pensé que estaba muerto ojito que se le deja venir el otro este será el dúo del que mató a la madre está duro este man está duro ay 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 ya 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 buenísima van sí, 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 amerita, lo amerita una buena carcajada neumotiza la amerita obvio, obvio, obvio date, date, date date, 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 date mmm, mmm yo soy seguidora y me regalas 500 diamantes no, es que no estoy dando diamantes estoy dando incubadoras cuando de diamantes con gusto me piden pero ahorita no hay diamantes gracias Carlitos por pensar eso mira eres perfecta dice no, bueno no lo soy pero gracias por pensar eso muchas gracias hola bebé ¿me puedes hacer una sala por el pase? no lo tengo dice Aaron diario hago salas por pase pero ahorita no hay sala por pase ahorita es un torneo de incubadoras ¿sale? hola mi Joey ¿qué tal? ¿cómo estás tu viernes? eres muy encantadora Vlad gracias Vlad y muchísimas gracias hola Elmer hoy están muy lindos conmigo oye mi chat está muy cariñoso le mandas un saludo a mi amigo Adrián Bot está viendo el stream también Adrián un beso y un saludo beso te babié todo a ver dice por aquí linda noche corazón gracias Joey ¿qué tal tu viernes? ¿cómo te fue hoy? ¿bien o qué? tú no eres bebecita eres bebota te quito una dale te quito una mandamos porfirio ¿todo bien? no veo a mis mugs solo andaba Marcos por ahí pero ya no veo a Toti ya no veo a Vlade no veo a Alex hola llegué un poquito tarde aparte tengo buenas noticias a ver ¿cuáles son esas buenas noticias? dímela dímelo 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 Mambo King dice por acá hola Alex si estás divina gracias Manuel eres bien linda güey ¿qué onda con este man? ¿qué onda con el van amigo? ¿este se está echando a todos él solo? ¿qué onda con van eh? ay carajo cuidado porque ya tienes un dúo ahí van cuidado ay carajo caracoles estás muy linda dice muchas gracias hola muñeca hola saludos Cerón si quieres si no si quieres llógate la caja como tú quieras muévese 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 tiene toda la energía esa relación mira soy el dueño de un grupo de 20 mil de seguidores y eso que o que Félix te aplaudo nos fuimos con la que si nos quiere dice ay Eduardo ay Eduardo Coronado hola Diego ¿cómo estamos? hazla en solos dúos no sirven para nada solo azotan hacen azotar el teléfono voy a hacerte todo un poco no te me enojes y no me digas qué hacer va no me digas qué hacer va no no es cierto si lo voy a considerar voy a hacer también solitaria tranqui no hay problema no 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 porque tengo ocho premios para dar entonces el dúo que gane esta se lleva a cada quien su incubadora listo hola Ariel ¿cómo está? ¿qué gusto? muévese ¿mándé? sí y me gustó está buena más que el mío más o menos es que ese primer es que ese primer ese primer está bueno porque te como te digo no es como transparente como el otro que tenemos nosotras sino que es como de color creme del color de una base y te empareja el color de toda tu piel está bien sí está bien a ver pruébalo a ver si te gusta ¿lo compraste muy blanco? no es como un tono para un tono precisamente es para que color de piel se haga parejito no tiene mucho color simplemente es para que se te haga como el mismo color levanta este que se cayó por favor solo vengo a pedirte una cosa que me regales un beso dice pero primero dime hola o algo Fabi como así muevese pom muevese pom muevese pom 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 ¿cómo vamos en la salita? ¿sigo expectando a Van? sigue vivo wow Van vivo con 4 kills ojo ¿cómo van los demás duos? uy aquí hay un duos que está duro uno lleva 4 kills y el otro lleva 3 al media se llama creo que es el duos más comprometedor más prometedor perdón más prometedor de ahí en fuera todos están como que tú dices tan dormidos o qué casi no sé casi no no hay ningún buen dúo la verdad mami un saludito Silvio un beso Silvio Rodríguez ¿cómo estás? hola Francisco hola Jimmy Jimmy Pez ¿cómo estás? a ver dice por acá ¿qué consejo me das para ser un verdadero gamer? saludos desde Venezuela mi amor todos somos gamers los que o sea ya jugando un juego eres gamer no tienes por qué ser pro no tienes por qué jugar tantas horas al día no tienes por qué jugar cierto juego o cierta consola o en PC simplemente te gusta un juego lo juegas ya está eres gamer no hay por qué yo sé que hay gente que piensa que por ejemplo los de celular no son gamers esos son los de consola no hay por qué no hay por qué cállate duérmete un rato porque aquí somos gamers todos los que nos guste algún juego ya está ya está ahora profesional esa es otra cosa ¿verdad? un profesional es el que entrena diariamente cualquier juego le mete ahí horas y horas y horas para ser un insano pero ese es otro tema hablando ya como más este como te digo profesional ahí en el mundo de los eSports y todo eso pero en realidad gamers somos todos los que nos gusta algún juego ya está a ver dice por aquí hola ¿cómo andamos? bien así nomás preciosa así nomás quedó ¿de qué te gusta más la playa? ¿qué dice? o montaña ¿qué te gusta más? ¿playa o montaña? ay qué difícil decisión porque la playa uff amo la playa me gusta mucho el sol me gusta la arena me gusta me gusta meterme al mar y eso que no sé nadar muy bien sin embargo me meto este disfruto mucho una cervecita y ya tú sabes pero la montaña me mama mucho también la montaña ir toda abrigada con una fogatita ahí arriba este bueno yo como vivo cerca de un volcán Draco Ham de vez en cuando vamos al volcán vamos a la montaña y vamos y caminamos en la naturaleza este hemos llevado de carnita asada para acer allá arriba o sea muy bonito no sé la verdad los dos me encantan ambos pero déjame ver si tengo que elegir 100% cuál me quedaría yo creo que me quedaría en la playa porque el frío me mata o sea y casi en la montaña es más así como que bueno yo cuando voy al al volcán yo voy a la isla y ahí hace un fríazo pero macizo y entonces es como que me mata el frío perfecto de calor así que me quedo con la playa yo creo hola Alejandro cómo estás perfecto de hermana Enrique déjime tu sonrisa es muy bonita y tu cabello también ah tal vez si mañana cambie de look o sea porque ya tuve un rato este color como plateado que ya se volvió más como rubio y no sé voy a ver si me hago otro cambio de look si me pongo de qué otro color así fantasía ya voy a ver qué hago mañana a ver dice oye ¿sabes cuál es la diferencia entre un gallo una montaña y un beso? ¿no? ¿cuál es la diferencia Jonathan? a ver dímelo ¿ya moriste Kike? no ok quiero decirles una cosa rápido porque ya casi se acaba esta sala y en lo que empieza la otra la gente que está esperando por jugar acuérdense que si no dejan su like si no comparten el stream no le puedo dar la incubadora se trata de entrar a jugar las salas pero también se trata de apoyar el directo con una reacción con una compartida apóyenme ahorita porque Facebook híjole anda un poquito como que no me está este mandando notificación de que estoy en vivo cositas cositas que ahorita anda un poquito como que fea la cosa pero yo sé que así es Facebook es como una montañita rusa entonces me ayuda mucho que ustedes me dejen su reacción y compartida si no tienen eso no voy a poderles dar su premio los ganadores de esta sala que se hagan la bulla debieron haber compartido antes de entrar no ahorita que gane supongamos que ganan dos y rápido salen y comparten aquí me aparece todas las compartidas y a qué hora lo hacen entonces no sean tramposos no tienen que hacer desde ya compartir desde ya no después de que ganan vale regálame un besito un beso mi Enrique hoy se ve chida la chispita dice ¿sí? muevese bum muevese bum muevese bum bum y a mí ¿qué? ¿o qué? nuevo sticker de nuevo sticker ¿y a mí qué o qué? saludos Fer Arellano ¿cómo estás? un saludito ¿cómo andamos? ¿todo bien? muevese pum muevese pum a ver dice por acá nada nomás lo dije para chingar ya y en este que era sí sí pero otro remasterizado o así no pero es que no se puede si fuera video sí pero nada debe de ser de qué foto super hubo así ay me mareé ahorita me mareé dice me mató un payaso verde campero ¿qué hay males que campera? ¿este te mató el criminal? uy y andaba campero déjame ver cuántas skills se hizo vamos a ver entonces qué dúo gana qué dúo fue el ganador ten un momentito vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah ah José Luna ¿cómo estás mi José? no bro es verdad que había un campero y ese man se hizo cero kills de los que hicieron la bulla pero el otro al menos sí jugaba al menos se hizo cinco kills se llama Chris y el otro se llama Saúl ellos dos hicieron bulla así que ellos dos se van a llevar su premio pero ahora necesito que comenten en el chat Chris y Saúl que ganaron la salita de esta primera comenten en el chat para poder guardar sus ideas por favor a ver quiero ver si compartieron mientras voy haciendo otra sala para que se vayan uniendo hola hermosa hola ceja ¿cómo estás mi Kevin? eres tú ¿verdad? Kevincito ¿cómo estás bebetón? ahora toca una sala normal para que nadie se enoje o sea de que solitaria porque luego dicen no en dúo no porque me toca con puro dúo basura y así va a ser contraseña 10 y va a ser para el royal en solitario suerte se va a llevar su premio de incubador a la persona que se haga la mayor cantidad de kills y la que se haga la bulla ¿oyeron? voy a estar dando dos premios por sala para que sepan van a ser cuatro salas en total dos premios por sala entonces esta segunda salita se lleva el premio el que se haga la bulla y el que haga la mayor cantidad de kills a ver dice por acá hola pero hola al micar ¿cómo estamos? saluda mi hermosa saluda Ronnie aquí tienes la buena noticia para junio me sacan el pie de ya te van a sacar el 10 junio marzo abril mayo en un mesecito menos de un mes que buena noticia bro se nos fue senos senos fue el año bueno todavía no se nos va pero ya estamos a mitad de año ya casi llega junio mitad de año y no he cumplido ni un solo propósito un clásico vengo vengo haciendo eso desde que vengo repitiendo la misma la misma ¿cómo se dice? conducta desde como por el 2010 desde ahí me propongo de que estoy estoy y nada cumplo jiji jija ay dios hola Daré ¿cómo estás? mucho gusto saludito hola guapa hola Janibal ¿cómo estás? Juan José saludo la clave es 10 el ID es 79 95 97 04 y la clave es 10 que se vayan uniendo gracias por dejarnos jugar en tu sala no gracias a ti por participar oíste a ver dice por acá Fer soy Cris ¿cuál gané? no se puede la máxima o la azul de pérdida no 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 yo les dije que no les iba a decir cuál se ganaron simplemente participan y ya se van a ganar alguna eso sí las más caras las dejo hasta el final entonces no me jodas que dice que la máxima dame tu ID Pérez Alexis quiero ver si eres tú el que ganó y el otro chico ¿cómo se llamaba? denme su ID los dos que ganaron a ver si es cierto por favor si me hacen el favorcito de darme el ID me invita tú te tienes que unir Axel porque no sé cómo te llamas en el juego no sé si te tengo agregado o no entonces tú únete bebé de hecho ya se llenó la sala ya no hay espacio ok esta sala la vamos a hacer de qué juego 500 de vida ¿vale? y le vamos a poner municiones ilimitadas ya saben el que se haga la bulla habilidad de personaje no el que se haga la bulla y el que se haga la mayor cantidad que tienes dos ganadores por sala chale no alcancé no importa ahorita hacemos otra sala si no llegaron a completar mi micrófono está sonando un poco raro a lo mejor es que está sonando de los audífonos a ver así se escucha mejor ya ¿me escuchan ahí? o sigue sonando mal la cosa hola Reinaldo ¿cómo estás? mucho gusto un saludito ¿los que acaban de ganar no hicieron presencia en el chat? chicos que acaban de ganar necesito que comenten aquí está mi editor a ver ok ¿y el de tu dúo no sabes? ¿cómo se llamaba tu dúo? ya tengo tu ID solamente falta corroborar que si seas tú y si compartiste felicidades solo me hace falta tu dúo a ver si comenta ahorita ¿cómo estás Pedro? hola bienvenido buenas noches tú no eres bebecita eres bebota friquito una dale friquito una eh 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 hoy como que bailamos mucha salsita y el cumbia y tal y ya se me quedó pegada las canciones ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece miente miente en tus ojitos mira mira tan bonito eh y mi corazón se hace pedacitos y mi corazón se hace pedacitos chale entre tarde no importa aquí que ahorita van a ver más salas los que dicen que entraron tarde no hay no hay pobema ahorita vuelven a ver más salitas dice oye Fer qué cosa mmm un chiste que le dice una plancha a otra plancha no sé qué le dice pensé que eran mis autífonos pero así se escucha que algo raspa mmm qué será hola 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 sí sí bueno sí sí probando un dos tres sí 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 ya o no a ver qué dice por aquí algo está haciendo interferencia qué será bro oh no es que Regina dejó aquí cosas no sé si sea esto esperen déjenmelo paso por acá vamos a ver ah me dicen si ahí ya se escucha un poquitito mejor o se sigue oyendo feo díganme saludos Javi cómo estás hola hola otros días estás bonita pero oye exageraste dice ay gracias qué lindo qué lindo Kike muchísimas gracias de verdad en verdad en verdad muchas gracias es que hoy me pinté de bonito ese maquillaje está cool bueno a mí me gusta ese delineador está muy perrito mmm ojalá no me lo copien no mentira yo lo copié también de tiktok y divina dice muchas gracias ya se escucha bien ok hola felipos gregorio gregorio felipos gregorio cómo está todo bien ángel lucas un saludito vamos a ver qué lo que con esta sala este man que estoy especiando es chisto él juega bien lo he visto jugar en alguna que otra sala y juega bien así que ojo ojo con chisto ojo con la chisturra hermosa hola Rafa te veo desde el salvador dice hola mamora hasta el salvador un abrazo fuerte muchas gracias por verme desde allá nada porque las planchas no hablan ja 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 qué chistoso no hola César yo pensé que sí iba a decir algo y de que nada porque las planchas no hablan ahora sí se te escucha bien vale hola David ¿se la puedo mandar a mi dúo? qué cosa ya ahí dime no sé que le puedes mandar a tu dúo qué cosa bro tú no eres bebecita eres bebota friquito una dale friquito una vamos a ver me iba a quedar un poquito más de tiempo pero lo que sucedió es que las dos un día se perdió puede perder la otra sigo siendo yo me va a perder si me dejas sola es que contigo tú me vas a toda mírame que admite que no puedes olvidar ni de aquella vez él como yo no te parte dime si eras el otro ya se me olvidó la luz mírame que admite que haz paro y subo unos tiktoks haciendo boing boing como cuál hay alguna tendencia haciendo boing boing es que sí quiero subir unos tiktoks bien cerdos la neta bien cerdos ay 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 la verdad la verdad que sí quiero unos tiktoks muy cerdos porque últimamente pues como que no sé he visto unos tiktoks así chiditos y digo wow de la esa morrita ¿cómo se llama? ay dios mío esta morrita que se llama que es famosa ahorita actualmente que que salió con un señor ay fuck ¿cómo se llama? que salió con un señor que era de las telenovelas un viejito creo que no sé si le regalé la camioneta fue mame no me puedo acordar cómo se llama pero ustedes la conocen estoy segura que la conocen a mí no me salen bailes ay que sabes que el algoritmo de tiktok está muy cañón depende de lo que te gusta hola bellísima a ver Nel gracias Rufino por esas 75 estrellitas te agradezco mucho muchas muchas gracias soy Saúl mándasela a mi dúo pues dame el ID tuyo primero quiero ver si es cierto que eres Saúl ya ir y si eres tú ya me das el otro ID al que quieres que se la mande y ya estaba ¿cómo se llama la morra es que tú debes saber Marcos creo que participa en un reality show con o ¿cómo está la cosa? ay no me puedo acordar a ver te lo pasé es que como que algo estaba haciendo interferencia ahí me dieron malas noticias en el hospital hace rato ¿qué pasó Jimmy? ¿cuáles malas noticias? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Kaleshi? no no es Kaleshi volvió otra vez el sonido es que está haciendo interferencia esa cosa Regina ahí se oye feo este maquillaje hace interferencia con el micrófono bájalo de ahí quítalo ponlo a sí a ver si ahí funciona ahí ya no se oye feo es que sí es algo es esa cosa que se hace en interferencia ¿todo bien? Dios mis oídos ¿manelic? no 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 checo rápido y ya déjenme ver ¿se sigue oyendo amigos o ya no? no 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 es una morrita que tiene only que dijo que era de las mejores pagadas ¿cómo se llama? es esta que está bien bueno de pelo negro de pelo negro guapísima que salió con un viejito en unas fotos abrazada y una entrevista que le hicieron y ella dijo que era de las mejores pagadas y que ella dijo yo al final vi su entrevista completa sí se llama Carely 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 Ruiz Ajá Carely Ruiz es mi diosa está muy guapa pero según pero es medio como medio arrogantilla ¿no? ah pues no manches gana un millón de pesos al mes en only imagínate si no vas a ser arrogante no bueno el dinero no tiene nada que ver la verdad es que hay gente que puede ganar mucho y no ser arrogante y hay gente que ni gana tanto y es bien arrogante o sea no eso no tiene nada que ver ya depende de la persona pero a lo que iba ¿todavía se escucha? ¿todavía se oye la interferencia o ya se escucha bien? ¿pero por qué saqué esta morra? algo me dijo Marcos que me recordó a ese y algo le quería decir acerca de ella pero ya se escuchó ay carajo ¿se escucha bien? ¿ya? yo creo que ya se quitó hola Rafa gracias por las 30 estrellitas te agradezco mucho mil gracias dáselo a mis aquí está mi ID y aquí el al dúo que quiero que se la mandes no tu ID no me aparece Pérez Alexis solamente pusiste aquí está mi ID pero no apareció ¿qué se me hace que estás queriéndome robar? ¿no? te vas a ir baneado Pérez Alexis y ahí hay otro man que dice que es él dice Fer este es mi ID de Saúl a mi car dice está chido su office yo nunca he visto el OF de esa chica solo he visto ah ya me acordé por qué salió el tema porque les dije que tenía ganas de subir unos TikTok bien chidos así padres porque les dije que había estado viendo su TikTok y se ve bien pero brutal se ve bien guapa bien buenota le quedó muy bien el negro porque de güera se veía como rara sí como que güera no como que del cabello color negro se le ve súper bien entonces este y se puso las extensiones pero no manches vi unos TikToks que tenía el cabello así más cortito que tú y se ve también súper guapa de hecho me gustó más con el cabello corto que el largo pero yo creo que quería traer extensiones o algo así ¿no? aquí está mi ID y el de mi dúo a ver Pérez voy a checar si es cierto que eres tú ahorita veo nada más que termine esta parte de ella sí por eso salió el tema ¿verdad Marcos? porque te dije que quería subir unos unos TikToks así bien chidos entonces este yo nunca he visto Suenly pero lo que sí vi fue una entrevista que le hicieron de que cuánto ganaba yo también y que dijo que era de las mejores pagadas dijo que ya era porque fue de las iniciadoras creo empezó en OF y dijo que cuando inició pero es que ella dijo que ella subía fotos a Insta muy así de que destapada y que ella prefería que si de por sí lo hacía en Insta gratis pues mejor que fuera en Only pero dijo que su primer mes al mes había ganado 700 mil pesos creo que las personas que las primeras que iniciaron en Only fueron como que son las tops pero eso dijo pero bueno eso ganaba antes ahora ya creo que gana dijeron que como un millón y medio al mes y hace también bueno yo vi toda la entrevista me fui a YouTube a verla ajá y ella dijo que hace eventos y que cobra igual mucho ah pues sí porque es súper famosa ya no te digo que apenas estuvo con el señor este y pero viste que le quitaron tres de sus cuentas con dos millones un millón y así le quitaron es que como la tenía súper baneada pues sí porque pero el contenido y ella empezó a decir lo que te pasó a ti y dijo que también le afectó mucho que pusiera así ves que hay gente que para conseguir seguidores hace mención por mención ajá si pues le vayan a seguir a mi bebé y eso y dice pero es se me ocurrió que me mandó una foto muy sexy para ponerme a la puse y como la chava estaba shadow baneada como yo la promocioné también ella no si Instagram si te castiga mucho por ese pero y dijo que también puede poner todos los enlaces de sí sí yo estoy bien súper shadow baneada de Instagram por lo mismo por eso hice otra cuentecita pero dice que la única que se la permite que lo único que lo permite en Twitter sí en Twitter ahí sí a ver dice por aquí ¿qué dices Marcos? dicen que terminó en el hospital el güey ¿quién? ¿quién? ¿quién dijo eso? hola ¿cómo estás mi Aurelito? ¿qué pasa? saluditos Fer dice besos Juan a ver aquí está mi ID soy Saúl y el de mi dúo pero el dúo se tiene que venir a reportar ¿no? sí el dúo se tiene que reportar y ahí tú no no espérenme ahorita voy a revisar bien eso porque hay dos personas diciendo que son Yair entonces necesito revisar bien que no quieran estafarme o sea yo me puedo dar cuenta al momento de ingresar el ID quién es por Dios no intenten hacerse los gracias así no solo los voy a banear ¿eh? ¿otra vez si sigues escuchando el mismo ruido o ya no? ¿por qué te dijeron? pues creo que sí ¿vas a ser más alita? sí apenas esta es la segunda bebitos todavía falta oye muchas gracias por las estrellitas Rafa sí te agradecí o no estás preciosísima muchas gracias soy el verdadero el checa ahorita para que veas dice Yair Jiménez ahorita lo checo ahorita veo espérenme dejen que acabe esta sala y ya me mandan el ID dile a Regi que revise los ID no ahorita yo los reviso no hay problema un beso a mi Aurelito besasasasasasasus friquito una dale friquito una Andrés García ándale con él estaba con Andrés García que en teoría según él tiene su esposa pero creo que más bien van a hacer como un reality show ¿no? y él ¿verdad? van a hacer como un reality show y ella con el señor canta una de Edwin Cass una cancioncita de Edwin Cass ¿quieres? se fue la pantera eso está buena ¿verdad? que traigo un mosco achis achis ¿dónde? ya no se escucha ese ruido ok Fabi gracias linda como siempre corazón muchas gracias ojo suavitel con 4 kills ojitos suavitel acuérdense que aquí va a ganar la persona con mayor cantidad de kills y la persona a la madre ojo Juanito acá Juanito acá presentándose con 8 kills ojo Juanito imagínense que Juanito se haga la bulla y se haga de que la mayor cantidad de kills le quitaría la oportunidad de participar a alguien si Juanito se hace la bulla y se hace la mayor cantidad de kills ¿por qué le quitaría la oportunidad? porque estoy dando el premio al que se hace la mayor cantidad de kills y al que se hace la bulla no ya lo mataron ya lo mataron menos mal como quiera Juanito creo que ya ganaste por cantidad de kills también y ahora falta ver quién gana por bulla vamos a ver ¿sabes qué es lo que me va a joder mucho? ¿qué? que no tienes el chido oye ¿verdad que sí está chido ese primercito? sí se siente cool huele rico te la deja te empareja el tono para los poros abiertos ajá como que te hace la piel así súper suavecita como que si no tuvieras nada pero este solo es como para emparejar tu tono más aparte como que te hace la piel este ¿cómo se llama? como que para los grasos o sí ¿cómo qué? para la piel grasa así así como mate ok 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 ya tenemos aquí a un ganador bueno a dos ganadores uno es Juanito que se hizo la cantidad de ocho kills a ver si alguien más se hizo ocho o más y el otro ganador viene siendo el que se hizo la bulla que se llama Ale Juanito estás ahí me das tu ID por favor y el otro que se llama Ale me podrías dar también Ale y Juanito sus IDs por favor si te quiero ver si compartieron ahora voy a corroborar una cosa a ver si es cierto que esperen un momento este chico que me mandó su ID es el indicado 24 76 57 16 11 57 16 11 ok si es el Saúl y tú quieres Saúl que se lo dé a quién o me mandaste el ID de tu dúo a ver ahora el ID del dúo vamos a checarlo 97 97 97 97 73 940 96 76 73 946 a ver ok Cris si eran ellos dos Cris y el otro chico pero a mi dúo o sea tú no quieres que te lo envíe a ti tú quieres que lo envíe a tu dúo ya no entendí la cosa cómo está la cosa entonces o sea solo tú jugaste Jair y la otra persona que jugó entonces quién es no bro no hagas eso no te estoy mandando mi ID Fer Saúl disculpa espérenme 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 a ver 24 76 24 76 24 76 24 76 161 1 24 76 57 16 espérenme un momento de Saúl de Saúl de Saúl de Saúl disculpa la molestia sí, 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 ya tengo el ID de Saúl ahí está, pero falta la otra personita a mí no, a mi dúo, ok, entonces se lo voy a mandar a tu dúo ya me confundí, yo también ya me confundí eres Ale, a ver, dame tu ID soy Ale Kevin Pérez ya tengo tu ID, Kevin listo, felicidades solo falta que Juanito me dé su su ID también Juanito, ¿me puedes dar tu ID, por favorcito? sí, soy Fer, disculpa de Saúl ya me hice un poquito de bolas, a ver, nada más tengo un ID que es el que jugó a la sala pasada, pero me acuerdo que se llamaba Saúl el otro, ¿cómo se llamaba, amigos? ¿alguien se acuerda? si no voy a tener que checar la retransmisión era Saúl y el dúo de Saúl, ¿quién era? hola Lalo, ¿cómo estás? un saludito, bueno, voy haciendo Saúl, ¿quién era tu dúo? pues tú quieres que se la dé a Juanito dice, Fer, era esta por la Fénix de Fuego, ¿cierto? este es mi ID no dije por cuál, Juanito no dije por cuál a ver, copiar y pegar, listo, ya tengo tu ID no, no dije porque dije que luego me hago bolas precisamente de que les prometo a ti te va a llegar la verde, a ti la rosa, a ti la tal, tal y luego me confundo mucho entonces solo que sepan que les va a llegar algo voy a estar lo que dure el torneíto o sea, otra sala hace falta creo que dos salitas más, Marcos y ya como hora y media nada más porque un amigo nos invitó a echar una cervecita con el calor entonces yo creo que vamos a ir no, Marcos está en una fiesta muy bellaca, muy pronto está en la fiesta bellacosa al rato te muestro a ver, dice, yo quiero la más barata la de Fuego es que no es por eso, no es porque sea la más cara la más barata, Juanito, sino que a la hora de de escogerse me hago bolas, ¿me explico? la de Fuego es la de Mar es la Mar la más barata mándame esa, Juanito es por eso, porque me confundo sinceramente voy a tratar de ponerte aquí al lado de tu nombre Fuego a ver si a la hora de mandarlas pues te mando a ti esa pero no te prometo nada porque luego me confundo a la hora de mandar el formulario ¿no está Blá de verdad, Marcos? pues ya yo me hice bolas ya tengo tu ID, Kevin pero me hice bolas en el sentido de la sala pasada de que el chico que se llama Saúl o sea, sí sí vi que su nombre era Saúl pero falta el otro ¿cómo se llamaba tú, tú o Saúl? ¿me puedes ayudar con eso, por favor? si checaste la transmisión de hace tres días o no me enviaste el premio no lo he checado, Nick pero estoy viendo que no tienes insignia de ser seguidor ¿cómo así está la cosa? los que no son seguidores no, ni siquiera les envío el premio se llamaba Cris o sea que sí son ellos dos ya está, Jair ya tengo los IDs el tuyo y el de Cris a ellos dos se los voy a enviar ya está ¿cierto? ¿estoy bien o no? oye, y eso de que tienen dudas si era esa persona en Telegram o no si es X ah, dice eso de que tenían dudas si era esa persona en Telegram o no si es X de hasta usó las mismas fotos ¿cuáles mismas fotos, Marcos? ¿de cuáles hablas? yo soy Cris el dúo de Saúl dice por eso ya tengo tu ID Pérez Alexis ¿cierto? esos dos IDs los tengo ya pero el otro dúo es Cris y su ID es 96 ya, ya lo tengo Amilcar ya lo tengo entonces es 97, 97, 73 ya entonces bien, ya tengo los dos IDs de las personitas que jugaron la otra sala también el de Juanito también el de Ale ahora pues vamos a hacer otra salita más ¿va? esta va a ser otra vez de dúos y después la última va a ser solitaria salita de dúos la contraseña es 11 ¿vale? confirmar ay, no la hice de dúos que tontita otra vez crear sala contraseña 11 Varios Royales dúo ahora sí suerte para todos los duditos que van a participar recuerden que si no comparten el stream dejan su like no puedo no voy a poderte que darle su premio ¿vale? ayúdenme compartiendo dejando su reaccioncita por favorcito ¿no se me antoja un gravedo Rosita? no, no se me antoja ¿no? no voy rápido a hacer pipí espérenme un momentito ¿vale? aguantanme vayan subiendo la contraseña es 11 no, no se me antoja bro no además ya es muy tarde ¿no? no, no se me antoja ¿no? ah, de motoboy sí friquito vale, friquito una listo ¿ya se llenó? todavía no ya, ya se llenó ok ¿cómo ven que sea esta salita ahora vamos a ver con 500 de vida 200 de altura de salto 200 de EP y velocidad y velocidad de movimiento 125 ¿qué dicen? así nomás quedó ¿va? suerte ya saben que se lleva el dúo de ganador el dúo que se hace la bullita se va a llevar su premio cada uno se lleva su incubadora ¿ok? te amo reina muchas gracias hola ¿cómo estás bebé? hola, hola, hola oye mi fe te dijiste que vas a hacer tiktok que chido ¿cierto? a ver si te paso por Instagram esa canción si la escuchas de Ryan Castro Jordan ah sí ya sé cuál es es la de llego a la disco vestida de Jordan la nena se me pega con un rico flash perreándote esa no Ale si la vas a mandar a mi dúo ¿verdad? sí, pues obvio Porque los dos jugaron y los dos Tienen que llevar su arma Así que los dos, ok Ya te dije que era yo Nada más que No quería la skin ¿Por qué no, Jair? Cada uno se la ganó, o sea, tú y tu dúo Los dos, cada quien se debe llevar Su skin, o cómo está la cosa ¿Tú no la quieres o qué? A casa, bebé Linda, muchas gracias Alexander, ¿cómo estás? Precioso, hermoso Gracias, te amo, Jonathan, dice, gracias mi amor Para poder Entrar al clan, qué requisitos Ya sé que desde cuándo les he estado diciendo Pero a ver si este domingo sí podemos hacer Todo esto es a cargo del clan, ¿o ya no? Sí, pero lo tenemos que subir a 50 espacios ¿Cuántos espacios son? ¿Y cómo tengo que hacer pagar o qué? Diamantes, 300 300 diamantitos Vamos a hacer el domingo un stream especial Reclotando gente, y voy a sacar a mucha gente Que está ahí, que no está activa En mis directos De una te digo Que son todos, creo, yo creo Voy a dejar ya pura gente que está en mis streams Que está activa Pero es que los de tu stream cuando estaban no... Por eso vamos a estar... No hagan ni nada Para mí Sí, obvio la quiero Pero a mi dúo, Fer No la es quien para mí No, no, no te entiendo Ya ir, no te entiendo A ver, te explico ¿Tú ganaste junto con la persona que entró a jugar? ¿Es tu dúo? ¿O tú te refieres a que tú no quieres ese skin y se la quieres mandar a alguien más? Es que no entiendo Porque tú me diste tu ID y el de otra persona Y en teoría son los dos que jugaron O sea, déjame saber ¿No tienes un cepillito? Sí, jugaste tú Y la persona, la otra que jugó es su ID ¿O tú me estás dando el ID de un externo, de otro Que quieres que le mande la skin? Es que no te entiendo Te digo que yo gané y todo Pero yo quiero Que se la des a mi dúo Ah, ya, ya te entendí O sea, el otro chico que jugó es el del ID 9797 Y tu ID es 2476 No quieres tú ese skin ¿Quieres que se la envíe al... Alguien más Alguien más Vale, pues déjame entonces poner aquí este ID Y voy a borrar 1896 Ya, ya está Nada más dime si tu ID empieza con 2476 Si es que sí, borro ese ID que es el tuyo Que ya no quieres Tú no quieres participar Y se lo voy a mandar Al dúo tuyo Que ya tengo aquí su ID 1896 76 Tal ¿Sí? Ahora sí, ya entendí Como que me explotó la cabeza Dinos Oni-chan Nel Jerry No hagas spam Qué linda Muchas gracias Hola Misael Hola Guillermo ¿Cómo andamos? Entonces si ya ir tu ID empieza a 2476 Para borrarlo Por favorcito, dime Perreándote Hola Ashley ¿Cómo estás? Saludos Helsinki Helsi ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Helsi? Hola Fer Yo sí necesito la incubadora Pues únete a participar Pero tienes que compartir el stream a Milcar Porque si no, no puedes llevarte el premio Saludos bonita Saludos hasta Colombia Sí, borra el mío y mándaselo a mi novia Ay Vale, ya borré el tuyo Y entonces se lo vamos a mandar a la otra A ver, hasta ahorita tengo Uno Dos Tres Y cuatro ID Ahorita voy a sacar otros dos Y haré una sala más Y listo ¿Ok? Ojito Tantito no quiero ¿Cómo estás Junior? ¿Qué milagraso? ¿Cómo andamos? Soy Saúl Y mi ID Porque él se está escapando Dice a Milcar Amigos What the fuck A ver, a ver, a ver, a ver Espérense un momento Amigo Rosita Yo también te dije que a mi amiga Borra el mío Que es 97 ¿Estás estafándome Pérez Alexis? ¿Acaso crees que soy imbécil? Disculpa Fer Pero él no es el del ID A ver A Milcar Ya tengo tu ID Ahorita voy a corroborar Quién es el verdadero ganador Ahorita voy a checar Quién es el verdadero Saúl Cállate tú Marcos Ahorita Yo aquí no entiendo Yo también estoy un poco perdida Pero siempre hay manera de investigar Ahora Falta que el otro man No esté mintiendo tan bien Te llamas a Milcar Ahorita voy a checar el ID A ver si es cierto Porque me acuerdo bien De cómo se llamaban Los que participaron En la primera sala Y si no está mi retransmisión La puedo volver a ver Y ahí van a aparecer Los nombres exactamente Como eran Pero uno era Saúl Y el otro era Cris Me parece Celi Comilde ¿Me puedes hacer ese favor? Dice Retraso el directo Y checo Por favor retrásame el directo Hasta la primera sala Y me dices exactamente Cuál era el nombre De los dos chicos que ganaron Se hicieron la bulla Ok Fue la primera sala que hice Pero me dices con lujo De detalle Cómo se llama Y ahorita voy a checar Quién es el que está mintiendo Por favor ¿Ok? ¿Te imaginas? ¿Perdón? ¡Hi, mi junior! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Sí, salí con Mil de Ayúdame con eso Por favor Que los dos chavos Se pusieran el nombre ¿Cuál? O sea, que se cambiaran el nombre Que tuvieran cambio de nombre Y se lo cambiaran Se pusieran el mismo ¿Cuál chavo? O sea, los que están diciendo Que no soy yo No soy yo Ah, ok Que se cambiaran el nombre No No Sí, Fabi Si quieres ayudarme También, gracias Ya, cállate Tontito Por eso, Amilcar ¿Tú ganaste la primer sala ¿Sí o no? Eso es lo que quiero Que me digan O sea, es tan fácil Ahora, les voy a decir una cosa Es la última vez Que me hacen eso De que Oye, yo gané Pero quiero que se lo mandes a tal Porque me complican la vida Y porque me hacen Que pasen este tipo de cosas Me confundo Si tú ganaste Pues no hay manera Que quieres mucho a tu novia Panchita Y le quieres mandar Este, su incubadora Para darle una muestra de amor Y que después ella te dé La muestra de Amor que tú quieres de ella No, no, no Seguro son virtuales Sí, lo peor es que son novias virtuales Pero bueno No me importa O sea, ya Los que jueguen El ID que juegue Va a ser el ID que se gane Y se lleve el arma Ya no voy a hacer eso De que mejor Mándaselo a tal o tal ¿Oyeron? Porque es puro desmadre Aquí hay otro vato diciendo Yo soy Saúl Mira Y me pone su ID Oscar Miranda Donde no Donde esté saliendo uno Y otro chistosito No, reporte Lo que voy a hacer Es mandarle a Garena Reporte de que están haciendo trampas De que están siendo estafadores Para que les banen su cuenta Para que se les quite La influyente Mi amiga la Lucina Y tu amiga es la Lucina Mi amiga Y tu amiga es la Lucina Yo, la licenciada Ay, Dios mío Entonces ya viste Oscar Miranda Ni te quieras hacer el pasado de listo Porque aquí Mis chicharrones truenan Sí, Fersay y Saúl Jugamos la primera partida A ver, Amilcar ¿Y cómo se llamaba tu dúo? ¿Te acuerdas? El Iron Watch A ver, a lo mejor Y Pérez Alexis Es el otro Es el dúo Pero Él es el que me está diciendo Que no quiere que se lo dé a él Sino que se lo dé a la novia O sea, Pérez Alexis Se me hace que tú jugaste Junto con Amilcar Los dos han de haber jugado Esa primera sala ¿De acuerdo o no? Ya, Tati No manches, estás Uf, no tengo palabras Para decirte que eres una Gracias, Tiki Qué lindo, mi Tiki Yo sí estoy bien No te quiero estafar, Tiki A ver, a ver A ver, hazlos tronar Hola, mi Diego Tiri, Tiri Frijolero No me llames Titi, Titi Frijolero Es tu rola A ver, hola Ashley ¿Cómo estás? Se llama Chris y Saúl Fue el criminal campero ¿No te acuerdas? Chris y Saúl Ahorita checo todo eso Que termina esta sala Checamos todo ese desmadrito Que se armó, bro Se llama Chris y Saúl Fue el criminal A ver, Pérez Alexis ¿Tú en el juego te llamas Chris? Si quieres me meto al free Te invito Nada más dime eso ¿En el juego tú te llamas Chris? Porque el otro chico Que estaba comentando Al vicar Se llama Saúl En el juego Entonces tú dime Si te llamas Chris Tú solita te complicas La verdad No, no es eso Lo que pasa es que Fue el criminal verde campero Me mató a mí Se llama Saúl y Chris Sí, sí, sí ¿Ah? No, es que está fácil Lo que pasa es que ahorita Hubo una confusión Porque este chico Saúl me estaba diciendo Es que Si no lo terminas encontrando Dile que te manden Sí, yo soy Chris Espérame Yo a Saúl no lo conozco Ya, ya entendí ¿Cómo está la cosa? Lo que pasa es que Los dos jugaron Pero ustedes no son amigos Simplemente que El que a mí me confundió Fue Pérez Alexis O sea, el tal Chris ¿Se hace cuenta? Saúl jugó Pero entraron Como eran dúo No eran conocidos Simplemente se metieron A la sala y ya está Entonces Saúl viene y me dice Oye Fer Es que yo no la quiero Quiero que se la des a mi novia Y me da dos IDs Y me hace confundirme Luego llega el otro Y dice No, te está estafando El que soy yo El que ganó Pero Saúl es como Saúl Los dos ganaron Solo que el que me confundió El otro Porque me dio dos IDs Y yo pensé Que esos dos IDs Eran de él Y el de su dúo Que habían ganado los dos Y ya se los iba a dar a ellos Y estaba dejando Sin premio a Chris ¿Me explico? Ay Dios mío No puede ser Se me apagó Préstame el cargador rápido ¿No? Ya voy a tener que desconectar El ventilador Para conectar Esperen amigos Ahorita lo prendo Esperen Jair Jiménez Vamos a checar rápido Ahorita voy a poner Las cosas claras Esperen Espérense un momentito Espérense un momentico Ahí está Free Fire Free Fire Espero me reconecte a la sala 24 76 Almicar ¿Estás ahí? Para que me des tu ID Por favor Si estás ahí Disculpa la molestia Fer Soy Saúl Del juego Sí gracias A ver Dame tu ID Amilcar Voy a checar A ver si es cierto Celica Humilde Lo que yo quería Era que me dijeras Con lujo de detalle Porque hay veces Que hay dos Saúles ¿Me entiendes? Hay veces Que nunca falta El que se quiera hacer El chistoso Y se llama Saúl En el juego Pero supongamos Que uno está Con Saúl Y un puntito Y el otro Saúl Y un bajo Entonces a veces Me quieren hacer tonta Por eso Fíjate nada más Celica Humilde Con lujo de detalle Y me dices ahorita Porque ya resulta Que ya salió otro Que dice que el verdadero Es él Ahorita sí es el verdadero No bro Ahí voy Banea el gracioso Amilcar Y a Miranda Oscar Dice Espérense Si Amilcar no es Uy Se va a ir baneadísimo Nomás te digo eso Amilcar Si tú no eres Te vas a ir baneadísimo Te lo juro Banea los porcitositos Espérense Que se puso buena La novela Una novela Es que el verdadero Ni siquiera se reportaba Sí, sí, sí Estas frases Haciendo negocio Y de que No Ok Espérense Ahorita vamos a resolver Este misterio O peleando Y ninguno FBI aquí Espérense un momento FBI aquí Felicitas FBI aquí Si se complica más Te digo que te den prueba Sí Sí, se fue Bema Mi cara Mira No salieron Maldita sea Estás ¿Estás loco Facebook ¿O qué? Son que se miren estrellas Bro Son que se miren La alerta toda fea No No Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Mi mordurazno Mo es lo más hermoso De México Mo es Mo Y Mo es la más linda Entre todas las streamers En todas las redes A-H-I Seguimos a la do Por Whats Love you Corazón rojo Melocotón Ay, More es More y More es la más linda Entre todas las streamers ¿Oíste? Pero yo soy la más hermosa Entre todas las redes Pero yo soy la más hermosa Pero yo soy la más linda La más hermosa Un guapa yo Pero yo soy la más chuchona No, pero eso la no me adoro Ahí seguimos Dice Y ando por Whats Love you Alex A la mierda Muchísimas gracias Por esas 15 mil estrellas Que por cierto Ni se disfrutan Por las estúpidas alertas Que no he podido cambiar Y ya te voy a poner Tu alerta De que Es muy raro Que alguien venga Y done tantísima estrella De esa manera Alex Entonces Yo creo que O sea Si hay gente Que verdaderamente Me apoya mucho Pero no tan cabrón Como tú De una Así Ya te voy a poner Tu alerta Porque estoy hablando Con unas personitas Que hacen alertas Y así O bueno Voy a quedar en cosas Para que me hagan Las alertas bien chidas Y voy a ponerte Tu canción No sé si todavía te gusta ¿Sabes cuál le gustaba a él? La de Que cantó Bad Bunny Con Romeito ¿Cómo va? Ah, ya sé cuál Ay, no me puedo acordar Cómo va ahorita La canción Pero te quedaste fría Sí Oye, Siri Ay, Dios mío Oye, Siri ¿Cómo se llama La canción de Romeo Santos En Bad Bunny? Ay, tú Ay, no No, me puedo acordar ¿Cómo que no sabes Quién es Romeo Santos? Bueno, en fin Ya pronto quedaré Las nuevas alertas Ya van a ver que sí Muchas gracias More Por esas 15 mil estrellas Para mí Para mi hermana Y le voy a comprar Algo bonito a ella Mañana ¿Vale? Sí ¿Estamos? Tenemos que comprar Le voy a comprar Algo bonito a ella Pues gracias a esas estrellas Que acabas de dar Ya sé que me vas a comprar Algo bonito y hermoso ¿Qué? Al fin ¿Tu plan? Sí Y ella ya no tiene plan En el celular Es que sí podría Pero mi hermano Tiene que estudiar Sí, es que como Pues ahorita Los dos andan Estudiando Y haciendo cositas Un momento Básicamente ¿Qué estaba diciendo? Sí Alex Muchas gracias Pues ya Ya luego te platico Bien pues por Whatsapp Pero muchísimas gracias Por tantísimas estrellas 15 mil estrellas Estamos locos Hace mucho que no recía Tantas estrellitas Y de esa manera De verdad Alex Voy a comprarle a Yegi Eso pues con eso Muchas gracias Ahí seguimos hablando Es que yo le agradecí a Alex Porque no sé si viste ¿Viste que Alex Nos puso en su portada En su foto de perfil Y en su portada? Es que ese día Alex no sabe el contexto Pero nos habíamos peleado ¿Verdad? ¿Quién? Tú y yo Ah, sí Es que hubo un día Alex En que nos peleamos Mi hermana y yo Y como que Ella andaba molesta Ella andaba enojada también Y luego Yegi Se anda triste Y se ponía a tuitear Tonterías Y pues yo entré a Twitter Y vi tu publicación Y después vi que Él puso una foto Tuya y mía Y le agradecí Porque nada Pues le dije Oye, gracias more Por estar al pendiente Y ya de ahí Platicamos Y hablamos muchas otras cosas Que Que pues bueno Este nuevo álbum El nuevo álbum No me gustó mucho Pero hay dos canciones Que sí me gustaron Una es esa Amore Y la otra Es la que canta con Chincho Está buena ¿No te gustó la de Yo no soy celoso? Poquito Más o menos Creo que esas tres Son las únicas De ahí ¿No es como What Bunny? Fernanda Yo disimulando Que no soy bien celosa Yo no soy celoso Pero ¿Quién es ese cabrón? Sí, ese cabrón No es ese pendejo Ajá Cualquiera de las dos Pues Es tu stream ¿Y cómo se siente Mi ella hermosa? Pues mejor Hace rato estaba un poco triste Porque pues como que Quería salir con las amigas Y tal Pero es que está chiquita Y pues mi mamá No la deja y tal Pero ya ahorita Está mejor creo Aquí traté de tenerla Y de pues Hablar un poquito con ella Y solo es la edad Ya tú sabes ¿No? Pero bueno Gracias more Te agradezco Te amo Y pues muchas gracias Yo andaba aquí En lo de Free Fire Necesito checar Que pues Que lo que ¿Quién ganó en la salita? No creo que ya se me olvidó Esperen un momento Vamos a checar Que pasó por aquí ¿Vale? Voy a hacer más salitas Voy a hacer una más Y ya amigos Porque ya casi me tengo que ir Es viernes de gastar dinero Hoy se bebé Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rasta Si Dios lo permite ¿Qué pasó con la sala? Bro ¿Qué pasó con la sala? Yo nomás copié de broma El ID de Yair Dice no me banees Dice Oscar Miranda Vaya, vaya ¿Está reír? Sí, aquí está Santiago ¿Qué pasó con esta salita? ¿Alguien me puede decir Quién ganó? Dice Brandon Gané ¿Tienes pruebas Brandon De que ganaste la sala? Carajo ¿Y quién era tu dúo? El dúo que se hiciera La bulla Iba a ganar Pero es que Me sacó de la sala A ver Dame tu dúo Brandon Ganaron los de Celica Dice muy bien Gracias por decirme Entonces Me pueden dar Ambos sus IDs Los dos que ganaron Confío pues Porque la gente En chat está diciendo Que en teoría Ganaron ellos Entonces Dame tu ID No por favor Me dijo Alex Ahorita de que Bueno ya A ver Dice por aquí CLK Ganó Uy no No compartió El stream ¿Qué fue? Oye Tu dúo Oye Tu dúo Este El otro Sí compartió Y el otro Muy a menudo Viene conmigo Brandon Tengo captura Amber y yo Bro Amber no compartió El stream Dile que Como así Dile que Aquí la cosa Funciona Compartiendo El stream El tuyo Ya lo tengo Brandon Ya está tu ID Por acá Felicidades Bro Ya ganaste Pues Si compartí Hombre No tiene la insignia No me mientas Oye Cállese Cállese Tomasa Tomasa Compartí cuatro veces Mira, mira, mira Mira No creas que te estoy Choreando esto Chécate esto Captura de pantalla Acá Aquí tengo mi desmadrito De todos los IDs Fíjense esto Checa esto Bro No aparece Si mi Gigi me respondió Por Twitter Pues que bueno Eso me gusta ver Aquí con sueño Después del trabajo Y gym ya bañadito Y me comí unos tacos Y unos nachos Con muchos queso derretido Y carne locos Ja 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 Cara revolviéndose De la risa Y mañana Sigue la rumba Oye Brandon Aquí está tu insignia ¿Vale? Insignias de Facebook El distribuidor de contenido Esa es la de que Compartió el stream Y la de seguidor Luego abajo Está la tuya Amber Célica Solo con la insignia De seguidor ¿Qué dice el chat? ¿Se lo damos ya? F por él Dice ¿Se lo damos o qué onda? Porque yo creo que Ha de haber jugado muy bien Me imagino Los de clan de Célica Pues juegan muy bien Pero No sé qué hacer En verdad Que diga el chat ¿No? Decide tú Y ya estoy cansado De fingir Te he dañado Haciendo el corazón Lastimándote Mi amor Dáselo Dice por ahí No No se lo sé Súper F No A ver Ahorita decido Si se lo damos O no se lo damos No Las reglas se cumplen Dice por aquí No sé si creer La X de Ya Lo que voy a hacer rápido Es checar Qué onda con los IDs Traíamos un desmadre ahorita Pero ahorita esto Se va a arreglar No se preocupen A ver Mi Alex More Que dice por acá Que Dice si mi Yeji Me respondió por Twitter Que tú le respondiste por Twitter Qué bueno Pues qué bueno Eso me gusta ver aquí Con sueño Después del trabajo Y ir bañadito Comí unos tacos Unas noches Con mucho queso derretido Y carne Y mañana sigue la rumba Mañana es sábado Mañana toca rumbear Yo tengo ganas de rumbear La verdad que sí No More loca cantando Sí Vamos a cantar Algo así Que dice Más o menos así More loca cantando Cara de payaso Cara revolviéndose De la risa Me tomo dos tragos Y me pongo veillaco ¿Cómo va? Se me olvida Me tomo dos tragos Y me pongo veillaco Me tomo dos tragos Y me pongo veillaco Pero no le agarro el tono Muchas gracias mi More Por las estrellas Te agradezco mucho Sí, es día de rumbear La verdad que sí Hola mi Omar ¿Cómo estás? Bueno déjenme checar Una cosa rápido Celica Humilde Ayúdame Ayúdame con esto Que voy a hacer Ahí va Este ID 97 97 73 946 Ok Este ID Es de Chris Ahí está Él es uno de los ganadores ¿Cierto? Celica Humilde Hasta ahí vamos bien De la primer sala Que se hizo ¿Sí? Este es el ID Que yo tengo De ese chico De Chris A ver Voy a esperar A que me contestes Para yo saber Que vamos bien Espérame tantito El otro El que ganó Con el clan De Celica Espérame un momentito Yo sí compartí Dice Corea Ayúdame por favor Sí Él fue un ganador Vale ¿Me puedes dar un chaflo? Espérame Ahora pues El otro ID Ahí va 18 96 76 96 76 710 Ok Vale Valecita Este Este es el ID Que Saúl Quería que Que yo le mandara A su novia Esta chica Ese es su ID ¿Vale? Pero ahora bien Aquí hay otro chico Que está diciendo Que el verdadero es el Que me acaba de dar Su duo Perdón Su ID Y dice que su ID Es este 24 Dice que es el El verdadero 76 Dice que el otro Saúl Está haciendo un Farsante ¿No? 57 16 11 Ok 24 76 57 57 16 11 ¿Por qué no me aparece? Está como trabado ¿No? A ver otra vez 24 76 ¿O es el mismo? 24 76 57 16 Espérenme tantito 11 Ok ¿Por qué se queda como trabado? ¿Será que es de otra región? ¿O what? Espérame, espérame, espérame ¿Qué quieres? Espérame Por eso, al micar ¿Tú eres Chris? ¿Oi, oi, oi, oi ¿Es tu internet? La foto de Marcos jajaja cara Está revolviéndose de la risa Y ese hot dog Siempre jalla algo raro que poner Y el blaze con el Kanye West Con gorra Trump Caco Fe Muñeca Jaja Dame un segundito, morey Ya leo tus historias No Tus beats No Las estrellas Es que traemos un desmadre aquí Espérame tantito Al micar ¿Tú eres Chris en el juego? Yair Jiménez Este man A ver, Yair Tú dame tu ID, pues Dices que tú eres el verdadero Dame tu ID Yo, Fer Yo soy Saúl Dice Amilcar Ok, pero el primero ID ya lo tenemos No lo voy a borrar Porque ese sí es el verdadero Es Chris Y Chris jugó ¿No? Entonces Chris Estamos bien con ese ID Ya Ahora pues Vamos a poner el ID este Que me dieron 2476 Que es el de Amilcar se supone 2476 57 16 11 Ok Este Saúl ¿Es el mismo Saúl? Este Selicomilde Si es esta cuenta No voy a hacer que se llame Saúl también Pero no sea el mismo Yair Este es el ID que tengo Este es el tuyo Checa al Micar Y Miranda No, no, no Al Micar Al Micar Sí Ay, es que No estoy en la escena A ver Saúl Este eres tú Saúl Eh Yair Jiménez Este eres tú Ese eres tú ¿Cierto o no? Me voy a esperar a que me contestes rapidito ¿Qué es madre? No, no, no Ahorita se soluciona Espérate Ay, qué lindo Sí Sí, sí es él 2476 Ok, este sí era Entonces Entonces aquí el único Que estaba haciendo Te comenté luego Que gané Yair Jiménez Muy bien Sí es él Ya tengo a los dos El estafador Era el otro bro Regina El que quería que le mandara a su novia No Es que ¿Sabes por qué hace eso? Fernanda Encino era su novia Era él mismo Pero te consiguió el ID del ganador de la sala Lo copió Ya tengo el ID del ganador Te doy el ID para que comprobes que soy yo Y ay, es que quiero para mi novia Y en realidad se le envía a su propia cuenta Por eso no debes de hacer eso Ay Qué perro ¿Cómo se llamaba él ese bro Que estaba diciendo que era él Amigo, era un tal Alex No sé qué Lo voy a banear para siempre Es verdad lo que dice mi hermana Lo que pasa es que se estaba robando tu ID Saúl Que es este Yair Jiménez Se estaba robando tu ID O sea, lo puso Puso tu ID Y dijo Este es mi ID Soy Saúl Pero Quiero que se lo mandes a mi novia Y me mandó el otro ID de la novia No sé si era de la novia O no sé si era él ¿Ya vieron cuál fue el desmadre aquí? ¿Ya me entendieron? Qué ratón Súper Y ahora ya no está comentando Porque sabe que ya le caímos en la movida ¿Sabes? Banealo Es que ella ni siquiera está comentando Pero qué perro rata En serio Qué rata Y es que eso es lo que me hizo bolas Porque como me dio un ID Que si era Hace cuenta que me dio el ID Yo lo chequeé Dije Ah, sí eres tú Pero luego me dijo No, pero quiero que se lo des a mi novia Pues eso es muy fácil Hacerlo así Ay, quiero que se lo des Y te lo envías a ti Sí, eso ya no lo voy a hacer, amigos Eso de que Oye, mándamelo a mi novia Que mándaselo a Juanita A Petronita Y así Ya no voy a hacer eso Ok, amigos Qué rata Ya Entonces voy a borrar el ID El primer ID es de Chris Él sí, está bien Él sí ganó Toma, brusita Ahora, el que me queda duda Es el otro man El tal Almicar ¿Quién de ustedes aquí en el chat? Se llama Chris en el juego ¿Quién es Chris en el juego? Me queda claro que Cara revolviéndose de la risa Este es el mejor stream Se roban lo iris ahora Pobre more Me queda claro, bebecito Que tú eres Eres este Pero Almicar Almicar también quería hacerme trampa También quería robarme No, no era Miranda Ese era otro man que estaba igual comentando que le diera su Pero no era Ese Yair que te estaba estafando Dice Almicar Tú también ¿No? O tú eres Chris Ese Saúl lo agregué Le pregunté Si era él Y en el chat estaba diciendo Sí Fer Yo gané Lo quiero Como si fuera tú Sí, yo soy Saúl en el juego Fer Toma Fer Buenas noches No es cierto Almicar Tú no eres Saúl en el juego El que es Saúl en el juego Yo soy Chris Yo sí estoy bien Ya checaste mi ID Entonces Espérese A ver ya Póndenme a mi Instagram No, no, no Una captura Donde te comprueben En la última En tus últimas partidas de juego No, entonces es que yo estoy confundida O sea Pérez Alexis Es Chris Y él es el que me dijo Que no quería que a él le dieran el premio Sino a su dúo Que era su novia Ajá Y el otro Es este chico El Jiménez El único que estaba haciendo trampa Era el otro Este Amilcar Bro ¿Qué es Madrid? Deberías de tomar capturas Dice Sí Cada que termine una sala Deberías de Tomar capturas Sí Debería de tomar Ya llegaron ¿Ya? Sí Ahí debes de tener dinero ¿No? Fíjate ¿Cuánto va a ser? Anarquía total No, man Bueno, yo nada más te voy a decir una cosa Ya tengo el ID de Chris Lo siento Ya no voy a poder mandar De que a la novia Y que no sé qué tanto Ya no voy a poder hacer eso Yo se lo voy a mandar A los que ganaron Soy Saúl En el juego Disculpa Pero no te estoy engañando A ver, dame tu ID al Mícar A ver si es cierto Y entonces el otro man Anarquía total Entonces el otro man Que se llama Jiménez Él dice que él es Saúl ¿Quién de los dos Es Saúl? Es lo que no me queda claro Ay, en mi bolsa debe de haber Espérame Regina Porque hasta que no resuelva este problema No me voy a molestar mucho Quiero saber quién es el tramposo Al Mícar Tú dices que eres Saúl Y hay otro man Que me acaba de dar su ID Que es el verdadero Saúl O sea, este Este que está aquí Ese no eres tú Tú eres el estafador entonces ¿Aún tienes el Xbox? Yo compré el asterisco Asterisco, asterisco, asterisco Asterisco El más grande Y ya se me entraron las ganas De jugar a lo Infinite Cuando me aburro en casa Se me quemó el cabello De tanto pensar en esta situación Amigos, el 2476 Bro, ¿por qué tú al Mícar Me estás dando ese mismo ID? Y el otro man Un tal Jiménez También me está dando el mismo ID Y los dos me están diciendo Que Saúl ¿Quién es el verdadero? ¿Dónde está el tal Jair Jiménez? Que soy Saúl Fer, 2470 Ya ven Los dos están diciendo lo mismo Yo comenté desde hace media hora Y el al Mícar vino después de una hora Que se lo puse yo, Fer Entonces el al Mícar es la rata, amigos ¿Tú fuiste el estafador al Mícar? Ya lo está reconociendo, creo Me está diciendo Fui yo Perdón, Fer Sí, porque ese man Ni siquiera compartió el stream Ni nada Lo voy a banear definitivamente De mi página Voy a confiar más En la palabra de Jiménez ¿Se llama? Sí, aquí lo que pasa, Fabi Es que los dos me están dando el ID Pero lo que yo no sé Es quién es el verdadero Y quién no Pero creo que el Mícar Ya dijo que no era él Que él era el estafador Cara revolviéndose de la risa Moré confundida Moré que le roban los haters Moré que se le explotara el cerebro Pensando con niño rata Cara revolviéndose de la risa Bueno, pues Como quiera Te comenté Luego, luego Que gané Dice Jair Jiménez Entonces tú eres el verdadero Saúl El otro man Se está haciendo pasar Por ti ¿Por qué? No sé Si realmente Al que voy a enviar el ID Es a esta Esta persona O sea No sé quién de los dos Verdaderamente sea Que confío más En la palabra de Jiménez De Jair Jiménez Al Mícar ya aceptó Y todo Yo luego Llegué a comentar Al Mícar Mis seguidores Dice por ahí Te mando una captura De mi cuenta Del fuego En tu Instagram Entonces El verdadero ¿Cómo se puede saber Quién verdaderamente Es el dueño De la cuenta? O sea Porque los dos Me están poniendo Ese ID Y ya Indudablemente Yo le voy a mandar A Garena Ese ID Y se lo mandan A mi Instagram Me manden En el último Me mandan El mensaje Captura de esto Pero no te mandan Captura de su perfil Porque muy fácil Así Captura de qué Médete a tu perfil Mira Que te mandan Captura de esto Di que el estafador Ja 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 cara Revolviéndose de la risa Hola Apaga esa vaina Moré Y arranca Disfrutar De momentos bonitos Con tu hermana Eso es lo importante A la persona Que yo le mande A Garena Eso le va a llegar El premio A la persona correcta Pero lo que yo quiero Ahorita Lo que yo quiero saber Ahorita Es quién es el verdadero Para banear al otro De mi página Porque me hizo perder Media hora de mi tiempo Estarme quemando la cabeza Tengo insignia y todo No sé para qué Pierdes tiempo Con Al Mícar Dice Por eso Mánden las pruebas A ver quién es A mi Instagram Que te manden Captura de eso Mándenme captura de esto En sus jugadas Tiene que aparecer La última partida Que jugaron Que tuvo que haber sido La sala O si jugaron Otra partida No importa Aparecen las últimas 15 creo A ver Mándame captura De esto Al Mícar A ver si es cierto Y que te manden captura Y ahí te va a ver Si fueron los ganadores O no Mánden captura Aquí en Facebook A mi Instagram Al Instagram De mi hermana Bueno Rápido Les voy a poner el Instagram Y quiero que me manden La captura A ver Quién es el verdadero Y el otro Se va a haber baneado Yo sí soy el verdadero De la cuenta de Saúl Por eso Al Mícar Mándalo A ver si es cierto Que eres tú En todo caso Que Al Mícar Sea el verdadero Voy a banear Al Jiménez Y en caso de que Jiménez sea el verdadero Voy a banear Al Mícar Acuérdense Cómo se llama Mústrale Mústrale a mis Instagram Para que me lo den Y ya Ahora Lo malo es el otro El otro Al que le dije rata Y no era rata Cris Porque Cris ganó En verdad Pero él dijo Es que yo no quiero el premio Yo quiero que se lo des a mi novia Pues no sé Yo creo que ya no Porque ya se hizo un descontrol Entonces ya borré La ID de la novia Ya mejor le dejamos así Mira Rosita Rosita Rey y feliz Ok Mándenselo Esta captura de pantalla Que está aquí Pero no la tuya La de sus Juego de La juega El juego de ustedes Obviamente No la mía ¿Verdad? Porque hay gente tan bárbara Sí Hay gente barbarísima Esta captura de su perfil De ustedes Se la van a mandar Al Instagram de mi hermana Espérenme un momento Aquí se los voy a poner El Insta de mi hermana Y ahí vamos a comprobar todo Y ya De todas maneras Ya tengo el ID O sea Eso no pasa nada con eso Es reyes Guión bajo ¿Verdad? Este es el perfil De mi hermana Ahí está Regis R E Y Y Y Y Guión bajo Regis Mándenle una foto Y ya vamos a ver Quién es el verdadero Ok Listo Pues por ahora Entonces ya tengo Los ID De los verdaderos Déjame Ahí Espérrenme un momentito Déjenme Hacer algo rápido Ya tengo el ID De Chris Y el de mi dúo Chris ¿Estás aquí todavía O ya no? O sea El que se llama Chris en el hall Que me diste tu ID ¿Estás aquí? El otro es el de El de Juanito Ya tengo también El ID Del verdadero Saúl Pues Y listo Brandon Ya tengo tu ID De 51 24 33 69 6 ¿Cierto? Ya lo tengo El que no tengo Es el de tu amigo Porque no compartió Hola Uriel ¿Cómo estás? Un saludito Voy a hacer La última sala Pero es que de hecho Ya es un poquito tarde Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar Amigos Mañana voy a hacer La otra sala Que hace falta ¿Vale? Hasta aquí Le vamos a dejar En ese sentido Ya Tengo ahorita Un compromiso Me andan esperando Sí, lo siento Amber Si no comparten No les doy los premios I'm sorry Hola David ¿Cómo estás? Va a haber otra salita Iba a hacer otra Pero ya es tarde Perdí mucho tiempo en esto Mañana vuelvo Y hago las demás salas Ah Esta ¿Ya lo enviaron? Ya enviaron Yair Jiménez Te la mando al Instagram A mi Instagram Al de mi hermana ¿Listo? Ahí está Dice Para la otra Toma captura Y así No te quiebras la cabeza Es verdad Toma captura Cuando sueles Es que ¿sabes por qué No lo hago así? Porque uno de los requisitos Es que compartan El stream Y si no me Y por eso pido Que comenten En el chat Y así yo me doy cuenta Si compartieron No Pero aunque comenten Que comenten Pero tú Toma captura Cuando se llega A pasarte esto Si ya Ya te entendí Ay adiós Coty Hasta a mi me dolió La cabeza Dice ya sé Checa Regina Si ya te mandaron Las capturas Cara revolviéndose De la risa Ya se fue El estafador Cara revolviéndose De la risa Adiós Adiós Marcos Bye Ferchis Diviértete Buena suerte Gracias por todo Te quiero mucho Oigan Discúlpenme Que se puso Ahorita Medio tenso Este pedo Pero es que Yo quería Que quedaran Las cosas claras Lo siento Y como que Se me mete Una espina Y como que No se me puede salir Entonces Hasta que no Logro descubrir Qué pasó More mío Muchas gracias Por las estrellas Te agradezco Mucho Ya se fue El estafador Pues no sé Ahorita vamos a checar A ver quién le manda A Regina El verdadero Le va a mandar Y al otro Lo voy a Banear Pero no sé Por qué siento Que el almicar Es el tramposo Siento Hola Que de nuevo Un saludo a Reyes Alonso Mendoza Te mando saludos Hola Alonso Muchas gracias Por las estrellitas Y también Por aquí A mi more Que dice Diz que el estafador Oye Apaga esa vaina More Y arranca a disfrutar Tus momentos bonitos Con tu hermana Gracias Morecito A ver Dame un poquito Se pidió una crepa De fresas Qué rico Quieren una crepita De fresas Con chocolate Exacto Qué ganan Con mandar un ID Que no es suyo Es lo mismo Que yo De todos modos Van a Exacto De todas maneras El ID Que tengo Le va a llegar A Garena A Garena Le va a llegar Al verdadero Entonces no entiendo Qué ganan Con hacer eso Verdaderamente No entiendo No lo atención Ganan Yo creo Por ejemplo Tal Almicar Qué ganaba Con decir No yo soy Saúl Y el verdadero Saúl Digo Hola yo soy Saúl No manches No ganan nada En verdad Se hizo un descontrol Nunca me había pasado Esto O sea sí Habían malos Entendidos Chiquitos Y eso Pero Nunca me había pasado Tan así Y ninguno envía Captura Dice Fer Yo te mandé En tu cuenta De Instagram No yo no puedo Ver los mensajes Mándaselo a mi hermana Si quieres Ya Yo tengo muchos mensajes Y para encontrarte Está muy cañón Ya se la envié Fer A ver chica Dice que ya te la envié Yair Jiménez Y obviamente Que si te la envié Y es la verdadera El otro más no puede enviártela Ya me envió uno Chécale si si es O es fake Chécala Dice ¿Cómo era su nombre? Saúl Pero nada más Saúl Con dos dignas de pregunta Bueno uno en el inicio Y uno en el final A ver Te digo Sí creo que sí Espérame Aquí tengo el aire 24 76 57 16 11 57 16 11 Sí con dos signos Al inicio y al final Y el otro bro No se puede copiar de eso Si él no tiene la cuenta Es como si yo me metiera Es como si yo le tomo una foto A tu perfil De todos modos arriba aparece ¿Me explico? Sí No puedes hacerlo Aunque lo Pero no mandó lo que tú pediste Pero pues eso No lo pudo haber tomado una captura No porque o sea Eso sí es fácil Es como si ahorita yo me meto a buscar tu perfil Y tomo una captura Pero recorto esto de aquí Y esto de aquí se ve aquí Que mira Si es su cuenta Eso no lo puedes editar Ni siquiera no lo puedes Porque no O sea se notaría si des edición Y no lo puedes hacer porque no O sea no puedes poner que arriba aparezca Como si fuera tu cuenta Si me explico así muy fácil Estafarían con que Ah yo tengo una cuenta de ese Yo tengo una cuenta de Qué despedida tan seca Averte Todavía no me voy Es que ustedes ya me están despidiendo Todavía no me voy Voy a cumplir dos horas Faltan diez minutos Solo que ya no quería hacer otra sala Por eso ustedes me están corriendo Y más Toti Está de grosero Yo no le hice nada pues Pero todavía no me voy No me he despedido aún bien La cuenta de Regis Almicar A ver mandasela pues Y el otro no me ha enviado nada O sea Aunque el otro No 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 Espera Esta es la cuenta de mi hermana A la que se lo tenías que mandar Almicar El que te lo mandó ahorita Fue el otro Almicar es el que no ha mandado nada A ver Almicar No creo porque este también Sabes que se llama Yair En Instagram y en Facebook O sea ¿Por qué te pondría Ah no No se llama Saúl ¿Por qué se pondría Saúl en el hall? A esta cuenta Este Ya casi resolvemos El misterio Espérense amigos Espérense un momentito A esta cuenta Almicar Mándaselo a mi hermana Tu prueba Mándasela pues Ya te dije que era yo Espérate Yair Vamos a esperar Que almicar mande Ay que guapo Mi perfil Espérate un momento Que guapa soy Yo si lo quería Para mi novia Fer ¿Ya viste? ¿Qué? Bro Creo que ya descubrí Quien es el mentiroso Es el Yair Jiménez ¿Por qué? Porque Yair Jiménez Primero Me dio el ID De Cris Y dice que Para la novia Y luego Ahorita me está diciendo Que él es Saúl Y igual me dice Que para la novia Lo quiere O sea Me hace que Si es el estafador Bueno vamos a esperarnos Espérense amigos Quédense a ver esta Es que Si no resuelvo este caso No voy a dormir Y todos le tiramos Un trajeta que sea Si 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 Quiero resolver Quien es el estafador Carajo Checa si ya te lo mandó Al micar Checale Checale ¿Te dijo que ya? Pero ya te envié Yo a la prueba Primero y comenté A ver Yair Jiménez Tú primero dijiste Que tú eras Cris Tú dijiste Que eras Cris Mentiroso Este me dio más pruebas Mentiroso Este me dio más pruebas Espera Espérame Sí El mentiroso Aquí es Yair Jiménez Que todo el mundo Se entere Que ya Jiménez es mentirosa ¿Por qué? Porque mira Esto Esta cuenta Es diferente Aquí Bueno no sé si sea la misma Pero como la otra El otro también Tiene como aparece Con signos de pregunta Saúl Pero no tiene los signos de pregunta Es la única diferencia Y aquí Sala Battle Royale Se ve que ganó Una sala Pero de Hace una hora Bro Qué desmadre No te lo puedo creer Ahora estamos así Como que Pero vea Parece como que Este ganó O sea no entiendo No En la sala En la sala que él ganó La ganó En dúo O en solo Era un dúo Entonces este es el mentiroso Porque ve Aquí dice Ve Que mató a cero Pero hizo la bulla Sí Es que era un dúo Hace cuenta Y uno de ellos Era el campero ¿Tiene el criminal verde O no se puede ver eso? No se puede ver Pero es que vea Es que uno era campero Y se hizo cero kills Y el otro El tal Chris Fue el que se hizo cinco kills ¿Cómo se llamaba el otro? Chris Como así tenía esto al principio Si era así algo así Ajá Sí Entonces este es el verdadero Bro El mentiroso Es Ya ni siquiera está comentando Ajá Te cachamos Y el otro ¿Cómo hizo para sacar La fucking captura? ¿Quién soy? De mi stream La de haber sacado Yo creo Pero ¿Cómo le quitó mi foto? No porque Lo raro es que aquí Aquí aparecería Bro La foto Pero es que ¿Sabes qué? También es raro Que uno tiene Consignos de pregunta Y el otro no Pero por algo Este no me mandó Sobre lo de la victoria Solo me mandó La foto del perfil normal Y el otro sí me mandó Que hizo la victoria Y así El mentiroso Era el otro Bro El Jair El Jair Era el Jair Jiménez Era el mentiroso Jair Jiménez Es almicar el estafador No parece que el estafador Era Jiménez Amigos Ya ni siquiera Está comentando A ver Jiménez ¿Dónde estás? Ok Lo que pasa es que Nos envió más pruebas Almicar envió más pruebas De que él es el ganador Porque Chris Se hizo 5 Oye ¿Estás ahí todavía? O Fabi Chicaiza Chris se hizo 5 kills ¿Verdad? En la partida esa que ganaron Chris se había hecho 5 kills Con que me digan Si es lo otro Tengo la bulla Te mando La captura Para que veas Dice Jair Jiménez Deja que la mande Ahí se va a ver A ver Mándala Jair Jiménez Mándala Es que lo que se me hace raro De almicar Es que no No le aparecen Los signos de De interrogación Pero lo raro Es que tiene la bulla Y el otro Tiene signos De pregunta Deja que te mande Jair Espera Se puso más bueno Que el final de telenovela Dice No, si Hola fancito de Fer ¿Cómo estás? Hola, hola, hola A ver Apúrate A ver si te lo manda Si, Chris se hizo Más de 5 kills Ok, Chris Era el que se había hecho Y el otro Más de 5 kills Que te digan exactamente No, eran 5 kills Yo vi 5 kills Y el otro Se había hecho 0 Que hasta dijeron Que era el campero El criminal verde ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de eso Lo que dijeron Es que Y si la sala Yo se lo mandé Dice por acá En la cuenta De tu hermana Dice Almicar A ver Checa el de Jair Ya photoshoparon Las capturas Seguro Dice por ahí Si No mate a nadie Dice Almicar Yo también siento Que Almicar Es el verdadero A ver Que pone Y Almicar Ya me mandó La captura De Superfilver Ajá Y Si 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 estoy segura Que es el ¿Ya te vas a ver? Si ya Ya casi me voy Es que también Tu Regina A lo mejor Estás pidiendo Algo que No Si Pero en serio Habían dicho Que este tenía El criminal verde ¿No? Si Almicar Ya nada más Última prueba Mándanos la foto De así De que tienes El criminal verde Porque no Porque aquí Las capturas Que me la están enviando No tiene la ropa Pero ya me envió Todas las demás Capturas Todas coinciden Pero el otro La captura Que me envió Lo único Diferente Y raro Es que la captura Ni siquiera es una captura Para empezar ¿Ve? Si Y esto está como Esto es una foto Como de un teléfono A otro Pero es que Lo que no entiendo Es por qué Quieren hacer eso Porque de todas maneras Al verdadero Le va a llegar Su premio de Garena No Es albicar Él lo me sigue Ya él lo me sigue Y albicar Sí Punto para Ah no Ninguno de los dos Me sigue Hijos de su cola Hijos de su cola Ya ni me Me recuerda Ese criminal Campero Que me mató Dice Santi Gracias por las 10 estrellas Gracias mi More Criminal Campero Que lo mató Sí Pero ese aparece Que tiene 0 pies Ya no hay que meternos En más ondas A ver Ay More Muchas gracias Por las 50 estrellas Garena está comentando Y ninguno de los dos Están comentando Pues miren Qué les parece Si dejo el stream Hasta aquí Antes voy a tomar La foto De los ganadores Voy a dejar El stream Hasta acá Vale El que nunca supe El que nunca supe Quién era Era Cris Nunca supe Quién es ese bro ¿Cómo? Nunca supe En el chat Quién era Cris ¿Quién de ustedes Era Cris Amigos? O sea Ya hay dos Dos Jair Según ¿No que se lo quería dar A su novia? Yo digo que El tramposo Es el tal Jair Porque primero Me había dicho Que él era Cris Y que se lo diera A su novia El premio Y después resultó Que ahora dice Que es Jair Sí, qué tonta Yo también Como por qué Estoy confiando en él Si primero había dicho Que él era Cris Yo no tengo El criminal verde Dice Almicar Es que a lo mejor Yo me confundí Y el criminal Era este El otro Este Cris ¿No? Era el criminal verde Porque hasta dijeron Sí, ya me acordé Cris es el del criminal Verde Y se hizo cinco kills Hasta dijo otro Es que ese campero criminal Me mató Y el otro Era el tal Saúl Que no se hizo Ni una sola kill ¿Ya me entendiste? Me leí en la cabeza Pues a mí también En este stream Fue un poco raro Hola, mía Ericen Sí, llegaste muy tarde Lo que me da Así como que Me quedo como What the fuck Es que nunca supe Quién era Cris, amigos Cris nunca comentó Nunca, nunca, nunca ¿No sé que los tres Que llegaron Se hicieron pasar por el mismo? Creo que Almicar Es el verdadero rey Igual Creo que Yair es el tramposo Ya no te mandó, ¿verdad? ¿Captura? No ¿Ya no? ¿Yair ya no te mandó nada? No, Yair ya no me... Vale, amigos Y Saúl me sigue mandando Como más pruebas Resolvimos el misterio Yair Jiménez Es un tramposo Estafador Que quería Primero se hizo pasar Por Cris Y dijo No, es que Yo no quiero que me des a mí Quiero que se lo des a mi novia Y después Qué tonta yo también No sé Y después se hizo pasar Por este Por el otro chico Y al final de cuentas Este... Pues Era un tramposo Ya ni siquiera está comentando Ya no le mandó nada de pruebas A mi hermana En cuanto lo vea Por aquí Lo voy a banear De mi página 100% ¿Ok? Entonces este Se llamaba ¿Cómo? Jiménez ¿No? En cuanto lo vea por aquí Lo vamos a banear Él fue el verdadero tramposo Pero qué astuto O sea Primero se hizo pasar Por Cris Qué rata Se hizo pasar Por Cris Y por... Ajá Primero se hizo pasar Por Cris Y dijo No, pero no quiero Que me lo des a mí Mándaselo a mi novia Y después Se hizo pasar Por... Por Yair Y qué tonta yo Cómo no lo pensé Qué estúpido Entonces Él fue el... Y con razón después Otra vez dijo Pero Fer Quiero que se lo mandes A mi novia Y otra vez quería Que escribiera El ID de él Ya ni siquiera Caso resuelto Caso Cerrado El estafador De Free Fire Caso cerrado Bueno Pues la verdad Que Wow Si se vuelve por aquí Ese vato Lo vamos a banear De mi página Para siempre Y... Y si andas por así Si estás viéndome todavía Jiménez Si andas por ahí Por la vida Haciendo ese tipo de cosas No te va a ir bien Pero te lo juro Ahorita es un skin Es un... Una incubadora Vale madres En realidad Es un juego Es equis Pero muy seguramente Si lo hace así Aquí De seguro Lo va a hacer también En otras cosas Y si no es ahorita Cuando te está mal Dios te lo devolverá Y más Love you Bye corazón rojo Corazón rojo En verdad Que... No te va a ir muy bien Así que nomás te digo Deja de hacer eso En verdad En fin Yair fan de Kuno Por tu culpa No jugamos otra sala Evelda Evelda Pues bueno Déjenme tomo bien Las fotos de los ganadores Que en este caso Fue Cris Que por cierto Nunca se presentó en el chat Eso me da mal rollo Pero bueno En fin Ahí está Cris Luego está El ID de Ale Que había ganado Junto con Juanito Después está El ID del famoso Saúl Y luego está El ID Por último De... Uno de los... Del clan de CLK Que ganó el otro CLK no ganó Por no haber compartido ¿Te sientes bien? Sí Todavía no más Gracias Ahora sí pues Eh... Y ya nunca comentó El otro vato ¿Verdad? Regina Escríbele Rata de dos patas Sí, sí, sí Te va a bloquear Vas a ver Siento que te va a bloquear Bueno En fin Amigos Rata Le gustó de rata Estafado Estafado Dile Ya tengo tu ID De Garena Y te vamos a A reportar Y te van a banear Tu cuenta Así Me quema Ay, Dios mío Pues bueno Entonces Que les vaya bonito Esta noche Gracias por haberme acompañado Perdón este Madre que se armó Pero A veces pasa Cuando sucede Ahora sí Mi Vladerich Diviértete Buena suerte Buena noche Un beso Mi Vlader Que descanse Nos vemos mañana Híjole Mañana no sé Si va a haber stream No voy a cambiar Mi día de descanso Mañana por el domingo O si hago Pero en la noche Porque en el día No creo hacer stream O si acaso Haga Una horita En la mañana Hora y media A lo mejor ¿Sale? Pero si no Pues nos vemos Hasta la noche Mañana Que descanses Toca Bye mi fan Entonces bonito día Mi Vlader Te amo mucho Gracias por haber estado aquí Conmigo esta noche De seguro que Te reventó la cabeza Depresión Free Fire Te caí mal Ahora todo esto peor Adiós Ni me pelas Bye Arturito Soto Bye mi Marcos Ahora sí Te quiero mi amor Bonita noche Por cierto Ya no cenaste nada Marcos Jijijija Quien más por acá Dice Oger De todos modos Ahí puedes ver la repetición Y ver quién es No no tengo problema Por eso O sea los IDs Ya los tengo La persona Que en verdad ganó Este se lo va a dar Garena Porque ya tengo los IDs Aquí el problema Es que una persona Se estaba haciendo pasar Por uno Y luego por otro Me hizo un desorden En el chat Pero bueno En fin Y ya nunca comentó En verdad que Era un tramposo Ese man muy astuto Adiós Tati Descansa A ver si mañana Se te baja lo coronado 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 Y Que más Que más Que más Bye Fabicito Gracias por ayudarme A resolver también aquí En el no cené Solo me dieron entrada Qué sad Estas son las cosas más sad En verdad En verdad Pues bueno Descánsalo Kia Cuídate Gracias Tú también Arisín More hermoso Ahí luego hablamos En Whatsapp Vale Gracias por los ánimos A mi hermana Gracias por las 15.000 Estrellas De locos La verdad Muchas gracias Mañana ya le voy a comprar Algo bonito a Reye De tu parte Ok Y no por ulera Es que yo no hice nada Te lo juro Solo porque se me han pasado Estrellas Pero así se me pasan A veces muchas Cuando estoy Este distraída Jugando Clash Royale Sobre todo en Clash Royale Porque traigo los audífonos Y me concentro No escucho Los otros Cuando estoy en Free Fire Como que estoy despejada Puedo estar viendo el chat Y puedo ver Cuando me llegan estrellas Pero Tú me mandaste ayer Y yo estaba en Clash Royale Por eso Perdóname Pones el chat En modo real Y ahí ves Quien comentó Dice Tienes razón Oje En la retransmisión También se va a ver No pero ese vato Era el tramposo ¿Ya no te responde nada? No sé Ese man era el tramposo Y yo tonta Cero de IQ Que no me pude O sea Al inicio Si me imaginé No ni siquiera Al inicio Me imaginé Cuando dije Cuando pasó eso De que oye Pero no me lo des a mí Y dáselo a mi novia Y no sé qué Y se hacía pasar Por el tal Cris Y después por el otro Pero lo que se me hizo raro Es que el tal Cris Nunca apareció Esa es la única incógnita Que queda en mi directo ¿Quién carajo era Cris? Pero como dice Ojer Puedo ver la retransmisión A ver si alguien comentó Hola Fer Yo soy Cris ¿No? A lo mejor Un vato que era Cris Me dijo Yo soy Cris Me dio su ID El verdadero Y si era él Y si compartió Porque cuando yo veo Que no comparten Luego Ni apunto el ID Les digo No, no ganaste Porque no compartiste Entonces ni siquiera lo apunto Para mí que el tal Cris Sí comentó Pero ya se fue Y solamente Quedó el otro El tramposo En fin, amigos Luego que vuelva a venir Si se acuerdan de su nombre Me dicen Y lo baneo de mi página Porque para eso Yo quería saber ¿Quién era el estafador? Pues para banearlo De mi cuenta Ya como quiera que sea Le va a llegar su Al mero mero Le va a llegar su jugador Sate, sate, sate Sate, sate, sate Gracias mi amor El precioso Por las estrellitas De nuevo la Diego Ramírez Dice Love you corazón rojo Siempre hazle coro A tu hermana Se siente sola Porque ya no está Más raro contigo Ella te quiere mucho Quiere ser igual que tú Cara sonriendo Con corazón Es bueno Disfruten Y ella sabe que ella me quiere Y ella sabe que yo la quiero mucho Pero pues tipo Entró a la escuela Nos tuvimos que separar un poco Por eso mismo Creció más Antes de chiquita No sé si te acuerdas Que era bien chiquita Y amor Y luego ya crució Y como que le da pena Antes era Se ponía a bailar Cada que le donaban Y así Ahorita ya Cambia Aún no cambia Cuando va creciendo Entonces entiendo Como un poquito Su actitud Y créeme que yo Le intento dar banda Siempre Yo le doy banda A veces me hace enojar Y tal Porque Pues yo también Tengo mi carácter Pero siempre nos llevamos bien Por ejemplo Apenas nos peleamos Y sí me duró Un poquito más El enojo Pero ya al otro día No me puedo enojar Porque yo soy hermana Y la amo Y la adoro Y ya está Entonces este Sí Creo que ella Necesita mucho apoyo Y cariño Y atención de nosotros Y de vez en cuando Una corrección también Aunque se enoje Entonces sí Yo ahí estoy con ella Mi amor Y muchas gracias Por el apoyo El amor que nos tienes ¿Vale? Dios te lo devolverá Y más No, no Al contrario Yo eso es lo que digo De ti Dios te lo devolverá Y mucho más ¿Oíste? Así que bueno Mi ojer Mi humilde aportación Ahí le voy a decir Gracias mi ojer Por las 20 estrellitas Te agradezco mucho Pues buena noche Descansen todos Y sueñen conmigo Nos vemos El día de mañana Gracias por todo No te mande estrellas En Clash Fue para despedirme Pues no las vi Tu tía Eso me refiero Hay veces que se me pasan algunas Perdóname pues En fin Ya me voy Se me cuidan Hora de chupar Sí Hora de chupar No es cierto Nos vemos mañana Adiós Los amo Dios me los bendiga Chao Chao Hora de chupar